Muy buenos días, queridos amigos. Comienza este martes 6 de septiembre con la noticia que va a marcar la jornada. Dicen que Chicoco va al nuevo gabinete. Sí, puede ser, puede ser. Pero está ahí pensando el otro día, por eso se va a retrasar un poco. Bueno, y como nunca, esta es la pauta de prensa, el cambio de gabinete, ¿no? Lo que antes era a veces una sorpresa o pasaba como un extra de noticias, hoy día, esta es la pauta de prensa, al mediodía, eso de las 12, ¿no es cierto? Debería ser el cambio de gabinete, un cambio de gabinete que se hacía sí o sí, ¿ah? Lo que pasa es que parece que en un tenor distinto, con la inmensa distancia que le sacó el rechazo a la prueba, ¿no es cierto? Hay un tono distinto, hay un ambiente distinto, una onda, como dirían los más jóvenes, hay una ondita distinta. Así es que en este contexto se hace este cambio de gabinete al mediodía, está Lucho Ugalde ya en la moneda, ¿no es cierto? Lo vemos apostado y se adelantaron ya en llegar las primeras autoridades, Luchito, y hay algunos nombres en escena. Luchito, ¿cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Monse? Mira, les muestro un poco porque nosotros estamos en el exterior de la moneda, están los equipos también en el interior de la moneda y poco a poco se va viendo el movimiento. De la habitualidad del movimiento de la moneda no ha habido mucho cambio. Sí, adentro, ustedes alcanzan a ver la expectativa que hay de la cantidad de medios y todos quienes están a la espera de quiénes van a llegar. Hasta ahora no hemos visto todavía ninguno de los nombres que suena. Por ejemplo, Carolina Toa, que podría llegar al Ministerio del Interior. Marcelo Lagos, por ejemplo, que podría llegar al Ministerio de Ciencias. Todavía no hemos visto a ninguno de esos nombres, ninguna de esas dos personas las hemos visto por acá. Tampoco alcanzamos a ver, por ejemplo, si es que llegó la ministra Sitges o si llegó, por ejemplo, por otro de los accesos de la moneda. Recuerden que también la moneda tiene un acceso subterráneo, que es por Calle Agustinas. Entonces, por lo menos, por este acceso de acá desde el rato... Dígame, Julio. Acceso que se suele ocupar cuando el cambio de ministro. El que usted está diciendo, el del subterráneo, es el que se suele ocupar, ¿no es cierto?, cuando el cambio de ministro... Mira, se los voy a mostrar. Son los tapaditos. Muestre, pues, muestra ahí. Los nuevos ministros llegan... Mira, muestra para allá, Marito, donde está el toldo, más o menos, por ahí es donde está el acceso subterráneo a la moneda. Julio, tú lo conocías. Vienes porque por ahí está el diario La Nación, ¿o no? Claro, lo conozco bien, por ahí, hombre. Más de alguna vez pasé por ahí apretando. En general, en general, los ministros muchas veces llegan regularmente por ahí, por el acceso subterráneo. No todos entran, me refiero a un día normal, por la puerta principal, ¿no es cierto? Pero, Monse, ¿sabes qué? En la habitualidad de la moneda, del tiempo que nos ha tocado empezar a venir ya más seguido, la gran mayoría llegaban por el acceso de calle Moneda. Llegaban por acá la gran mayoría. Incluso el subsecretario del Interior era muy habitual verlo caminar y que él ingresara por calle Teatinos. Lo mismo Mario Marcel. A Mario Marcel varias veces lo vimos y tratamos de entrevistarlo. Claro, como Hacienda está al lado, habitualmente Mario Marcel lo podíamos ver en la mañana, que venía desde Teatinos hacia la moneda o, en el caso del subsecretario Monsalve, también varias veces lo vimos ingresar por el acceso que está en Moneda con Teatinos. Por ahí llegaban. Pero la gran mayoría de los ministros y también el presidente muchas veces llegaba acá, saludaba cuando había gente acá. Entonces, era habitual el ingreso de los ministros por acá, por calle Moneda. Hoy, claramente, es un día distinto, es un día diferente. Entonces, por eso también el acceso a Agustina yo creo que va a estar mucho más movido. Ayer Mario Marcel actuó casi de vocero. Impresionante. Ah, estuvo locuaz, incluso anunció este cambio de la avenida. Sí, como que se estaba empoderado. Bueno, te tengo datito, ¿ah? 11.15. Todos los ministros del gabinete citados en el Salón O'Higgins del Palacio de la Moneda. Ah, 11.15. 11.15. Se dice que a las 12 va, eh... Mira, ahí va llegando la alfombra, pero una alfombra negra. Sí. Ahí va. Mira. Selecciona que dentro la alfombra no vaya nadie. Ah, toca ir a la alfombra. Mira, es negra aparece también la alfombra. Sí, negra. Y van también todos los pilares de las huinchas que se van ubicando porque va a haber que acercar bastante hoy día la moneda por el tema de prensa, por dónde pueden circular los equipos y por dónde no. Además de eso, están todos los, la gran mayoría de los equipos están instalados en el patio de los naranjos, que tomándolo en perspectiva, desde donde estamos nosotros, desde la entrada de moneda hacia la alameda, es el segundo patio. El primer patio es el patio de los cañones, el segundo es el de desde donde estamos nosotros, el segundo es el patio de los naranjos y ahí es donde está instalada la gran mayoría del contingente de prensa. Entonces yo creo que van a poner hartas de estas barreritas para evitar que vayan circulando los equipos de prensa. Estamos con la cámara del interior y que a la ventanita que salen siempre los ministros y el presidente, esa ventanita con la escalera. Esa ventanita es súper importante dentro de las cosas que ocurren en la moneda. Y vamos, mira, estos son las especulaciones, los análisis y el reporteo que hacen distintos medios de comunicación. Esto es lo que trae el Dínamo, el Dínamo es un medio que es por internet, el dinamo.cl, por si no lo conocen, es bien interesante también las noticias que muchas veces trae el Dínamo. Y bueno, un segundo... ¿Quiénes salen? Ahí sería interesante para que la gente entendiera un poquito ahí. ¿Quiénes salen? Interior, Sitges, Jackson, ¿no es cierto? Yarsa, Salud, Ríos, Justicia y Salazar, Ciencia, Monse. Así es. Y llegarían, y uno puede decir, ¿dónde cada uno? Llegaría Gómez, ¿se acuerdan de José Antonio Gómez? Fue ministro de Justicia. Ministro de Justicia, harto tiempo, subsecretario también. Del Partido Radical. Pero podríamos decir que no se enoje, pero él es la vieja guardia de la política. Es decir, un hombre que de hecho se encontraba bien retirado de la contingencia. Bien retirado de la contingencia. Un hombre que a pesar de lo joven que se ve, eso va a ser un piropo para José Antonio Gómez, si me pueden buscar la edad, se ve súper joven, pero no es tan joven. Es lo que dice la mezcla de experiencia y juventud que se ahonda en este eventual segundo gabinete de Gabriel Gómez. Hice un aljonazo, ¿no? Hice, claro. Pero yo cité a Giorgio Jackson cuando dijo que el gabinete sería una mezcla de experiencia y juventud. José Antonio Gómez, ¿cuántos años tiene, chiquillo? Partido Radical, 68. 68 años. Sí. Es que se ve joven el gabinete. Sí, es que llegó joven también. Uno tiene la imagen de, no sé cuándo se da esta foto además, uno tiene la imagen de Gómez, ¿no es cierto?, secundando a la ministra al Real. ¿Te acuerdas? Por mucho tiempo y después, ¿no es cierto?, llegando precisamente a ese ministerio. La sorpresa, ¿no?, que se comentaba ayer en la salida del ministro de Ciencia y la llegada de Marcelo Lagos, ¿no es cierto?, Marcelo Lagos, independiente, que tuvo una participación importante en la segunda vuelta de Gómez. ¿Luchito? Sí, les quería agregar algo, no menor, miren, cerraron la puerta que está entre el patio de los Naranjos y el patio de los Cañones, no sé si lo alcanzan a ver bien, ¿sí?, lo tenemos ahí en la imagen de Marito, cerraron esa puerta, entonces, finalmente, el acceso a los medios de comunicación solamente quedó en el patio de los Naranjos, precisamente porque más de algún ministro va a llegar por acá o algo así, entonces, para evitar, yo creo, el tránsito es que, estoy haciendo la especulación, ¿eh?, termina cerrada esa puerta que, habitualmente, está abierta. Y les quería agregar algo más que estaban hablando ustedes de el tema de quiénes llegarían y quiénes salen. No se olviden que actualmente hay un comodín en el gabinete, que es el Ministerio de Desarrollo Social, que está sin ministro o ministra actualmente. No se descarta que Giorgio Jackson pudiera pasar a Desarrollo Social. Entonces, a diferencia de otros cambios de gabinete, donde hemos visto que, claro, se mueve uno para allá, sale uno, entra otro, ahora hay una vacante, hay un ministerio vacante, que es por la salida de Janet Vega, previo al plebiscito del domingo pasado. Entonces, no se descarta que Giorgio Jackson incluso también pudiera llegar al Ministerio de Desarrollo Social. Mira, a mí yo tengo la impresión que se lo guardaron, bueno, yo lo dije en la radio, está grabado, cuando se fue Janet Vega, este es el cargo para Giorgio Jackson. Pero, con esta, a debajo, con este 62% en contra, me inseguricé. Pero cuando se fue Janet Vega, pensé inmediato que este cargo está pintado para que Jackson vaya allá, porque además queda en el comité político. Sí. Perdón, perdón. ¿Por qué estás con una rosita en la solapa? ¿No te diste cuenta de lo pasaron en el vestuario? No tenía ni idea, pero... Pero se ve bonito, ¿no? Se ve lindo. Se ve bonito. ¿No te habías dado cuenta de que está con una rosita? No, 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 me había dado cuenta. Me había dado cuenta. De hecho, miré dónde tengo la rosita. Dije, acá está, es bonita. Son presas que... Son los pins que van a traer el vestuario. Se ve lindo. Un pin que dice, paga mucho. Voy a estar cambiando de los pins. Oye, aquí está la rosita. Bueno, este cambio de cuando... Porque fíjate que también da que pensar que inmediatamente no se vieron ese cupo de ministerios, sino que se dejó, se puso una persona subrogante a la subsecretaria. Entonces, uno pensaba inmediatamente que este cargo está para Joe Jackson, por lo que implica, también es vistoso. ¿Encuentras? Sí, desarrollo social siempre ha sido un cargo... Acuérdate que en ningún momento lo tuvo Moreno. Claro, es que ahí como que se le quiso dar como... Se le ha dado un realce. Bueno, ahora está en el comité político, también se le ha dado un realce. Sí, sí. Pero bueno, con lo que ocurrió el domingo... Es un ministerio bien sectorial y no es tan político independiente que esté en el comité político. Y claro, yo creo que Joe Jackson se perfilaba como un ministro muy político. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cuánta cercanía va a tener con el presidente de la república? Con lo que yo te contaba ayer. Que ellos funcionan muy en dupla. Entonces, ahí cómo se va a barajar esa influencia política que tiene Joe Jackson. Puede ser que sea más en lo personal, en la asesoría individual al presidente, que desde su área ministerial... ¿En el segundo piso? Yo pensé que se iba a ir para el segundo piso. Yo pensé que se iba a ir para el segundo piso, pero también... Estoy muy mediático, muy vistoso. Claro, es como quitarle protagonismo a un personaje importante dentro del círculo cercano de... Y siempre se ha dicho que tiene aspiraciones políticas importantes de Joe Jackson, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se decía que el candidato natural del Frente Amplio a la presidencia era Joe Jackson, pero no podía por tema de edad? Y casi casualmente es el actual presidente Boric el que tiene que ser el candidato. Entonces, porque sí cumplía el requisito de edad, ¿no? Y si podemos volver al titular del Dínamo, porque hay otras cosas interesantes que trae en el reporteo de este medio, porque estaba José Antonio Gómez, que él sería el candidato a reemplazar a la ministra de Justicia. Sigue sonando el nombre de Carolina Toaá para el Ministerio del Interior. Estaba también el exdiputado PPD, Marco Antonio Núñez. Es decir, si con eso... Salud, ¿no? Yo creo que Isquia Seba, Isquia Seba iría a Salud. Se piensa que Núñez podría ir a Salud. Marco Antonio Núñez suena muy fuerte en Salud. Sí, en Salud. Él tiene estudios en Harvard de Salud Pública y es la carta que más ha sonado últimamente. El tema de Isquia Seches, por lo que estuvimos reporteando ayer, al parecer ella también no tendría muchas ganas de seguir. De quedar todavía en el gobierno, ¿no? Así que, bueno, en... Bueno, Antonio Ruiz parece que quedó al otro lado de la reja. Antonio, ¿dónde se encuentra usted? Cuéntenos cómo se ve el movimiento con su experiencia al mediodía. Está fijado este cambio de gabinete. Hola, ¿cómo están? Sí, miren, incluso no solo la reja se cerró acá en el portón ahí, sino que subiéndose a una escalera van a poner ahí un lienzo negro, al parecer. Van a tapar, ¿ah? Para que no podamos ver hacia el patio de los cañones. Esto se ocupa a veces cuando hay pautas. Pero miren, ahí la imagen de Juan Carlos Gómez a esta hora de la mañana, miren, no van a tapar, ¿ah? No van a poder ver cuando... Antonio, esto es un elito. Se nos dijo, sí, que claro, minutos antes del cambio de gabinete vamos a poder pasar ahí al patio de los cañones. Pero, claro, aquí ya hermetismo total con esto. No solo se cerró el portón, sino que van a poner ahí un manto negro para que no podamos ver para el patio de los cañones. Yo creo que quizás que a Antonio le hicieron caso a Julio César, que ayer dijo que se filtraban muchas cosas en la moneda. Es una opinión, ¿no? Que se filtra mucho, ¿no? Es que es Julio que decía que se filtraban demasiadas cosas en la moneda. Quizás les llevó... Oye, la de la tercera y la segunda tienen todos los datos, ¿ah? Tomaron nota, tomaron nota. Antonio, pero esta manta, ¿no? Esta es la que ponemos nosotros en las telas cuando hacemos la máquina del tiempo. Acá en el ley, ¿ah? Para que los invitados no vean que adentro de la máquina ponemos esta misma tela, ¿no? Esta misma tela. No, no, no puede ser de kiwi. No puede ser de kiwi. ¿Es la que venía entrando? Sí, y nosotros echamos la talla de que había un rollo con alfombra negra. Jamás pensamos que en efecto se iba a utilizar para este cambio de gabinete. Y se utilizó de inmediato con las escaleras todo. Llegó al del camión y la hizo corta. Ahí va. ¿Por qué? ¿Para qué inventar cosas, digo yo? Ahí en Tosuquía. Pero mira, mira. Y ahí se va yendo. Estamos viendo, hizo un nudito, un nudito bien improvisado para empezar a poner esta cortina en el... Claro. Vemos un equilibrio precario, dirías tú, ahí en el... En ese sector del... Oye, pero será como una propuesta como artística de darle más dramatismo, más estructura dramática a este cambio de gabinete o ponerle más suspenso incluso? Puede ser o sencillamente que para que se informe este todo el dato juntos a las 12 del día. No hay especulación. La diferencia entre las 11 y las 12 ya no es filtrada. Que vi esto otro. ¿Qué anda aquí este? Pero no tanta especulación. O sea, pero no lo habíamos visto acá. Nakazones llegó al gobierno. Yo estoy segura que es un creativo audiovisual. Vamos a llamar a Nakazones. Se especula que Nakazones llega al gobierno... Lucho, ¿ah? Se especula, ¿no? Oye, mira, acá uno puede decir, hay un manto de dudas, ¿ah? Hay un manto de dudas sobre esto que se está haciendo. Los eliminados por convivencia son... Ahí está. Lo que sí no sabemos es si después los van a mandar a algún hotel y los van a tener encerrados una semana sin poder hablar con ningún medio. Estoy escribiéndole a Nakazones acá, por si acaso... Hay varias cosas que uno puede decir. Es que se está corriendo un tupido velo. Está el dicho también. Para que las cosas, la verdad, que se pasen, se cubran. Existe el dicho, se está corriendo un tupido velo. Así que un manto de dudas hoy día sobre... Sobre el cambio de gabinete. Le estamos dando algunas ideas a los titulares para los portales mañana para Juegos de Palabras. Ahí está. Bueno, está poniendo esta... Se quiere tormentismo en este caso. Sí, está poniendo esta... Ahí está, ahí está. Los candidatos tapados. Claro. Oye, y no ha sido rápida porque no es tan gruesa, no es tan ancha, digamos. Esto es tela, no es kiwi, no... Confírmano, Lucho. Esto es tela, Antonio, tú estás más cerca, Antonio. Esto es tela, no, 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 es una malla de kiwi, ¿no? Sí, es como un telón, como esa malla rachel se llama, ¿no? Como negra ahí para cubrir. No lo habíamos visto esto para un cambio de gabinete. Generalmente el cambio de gabinete, ustedes saben, se hace en el Salón Mombaras. Se hace en el Salón Mombaras, entonces todo cerrado. Pero claro, en modo COVID se va a hacer este cambio de gabinete en el patio de Los Cañones. Y claro, no quieren que veamos para allá. Va como la mitad cubierto, ¿no? Ustedes lo ven ahí en pantalla. Es que no está fácil, ¿no? Tienen harta pega aquí los muchachos. No está fácil, no hubo ensayo acá. No es fácil tapar ahí, ¿ah? Bueno, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el patio de Los Naranjos con una malla rachel. Con una solatera, no se puede. Hay que ponerle un poquito más de color, pero bueno, veo que era ancha la... O sea, perdón, era gordita. Algo de alambre también, algo de alambre para poder enganchar los ríos. Claro, no era una malla que venía envuelta y era poquito, se veía amplio. Entonces, son hartos metros los que venían de malla, seguramente para que alcance aquí esta tela a cubrir lo que pasa al otro lado de la reja, ¿ah? Esta reja que yo primera vez que la veo cerrada, ¿eh? ¿Tú la habías visto cerrada alguna de estas rejas? ¿Estoy haciendo memoria? Entre un patio y otro, sí, es verdad que no la había visto cerrada. ¿Cuánto la habías visto cerrada esta reja? Yo no he visto cerrada nunca. A veces, para algunas pautas, cuando el acceso solo es por la Alameda, digamos, se cierra este portón. Pero así, para un cambio de gabinete, la verdad, que se tape con una malla, no lo había visto, la verdad. Algo se trasluce, ¿ah? Estoy tratando de afinar el otro lado. No, pero además tienes que poner el otro lado. Perdón mi fijación por la estética, pero la reja es hermosa. Sin la malla, digamos, ¿no? La reja, mira este plano que está más general. Es precioso. La reja es preciosa, el plano largo, mira. No, es que te digo que... ¿Podemos llamar a... ¿Cómo se llama? Al hombre de la ropa rara. ¿A quién? Al hombre de la ropa rara, que es tu amigo. ¿Federico Sánchez? A Federico Sánchez. A Federico Sánchez, Federico Sánchez. Pensé que le ibas a decir, hombre de la ropa rara, José Antonio Neme. No, Federico Sánchez. Federico Sánchez. No, José Antonio se viste entretenida y me gusta. Sí, un abrazo para José Antonio. Y usa rosita como tú, ¿no? Sí, no, sí, yo estoy... Me están tratando de... ¿Venemizar? ...venemizar estéticamente. Oye, que estamos buenos para el este. Andamos buenos para la sacota. Oye, Antonio, bueno, se va a tapar esto seguramente. Yo creo que lo que se le quiere dar un poco de... No de emoción, pero se le quiere dar un poquito... A ver, de exclusividad en el anuncio. Creo que eso es lo que quieren que el presidente sea el que anuncie los cambios y todo. Y no salga esa típica nota 15 minutos antes y te saca a todos los ministros y cuándo lo llamaron y el currículum y todo. Bueno, pero todos los medios tienen esa pega hecha ya por Lucho. Hecha la pega de todos los candidatos. Su currículum, dónde estudiaron, qué hicieron, por qué, cuál es su pasado político. Está todo. Le sacaron hasta el dicón. Está todo ya sobre las mesas y también están los historiales. Pues ese es un tema que no deja de llamar la atención. Y ahí es donde más hace ruido, por ejemplo, la situación de Carolina Toá. Recuerden que Carolina Toá, que suena mucho para el Ministerio del Interior, recuerden lo de Carolina Toá, que está el tema Soquimich y está, además, la investigación de Contraloría. Son dos temas que hacían mucho ruido porque desde hace tiempo el nombre Carolina Toá estaba sonando. Se hablaba mucho de su nombre, pero había dos cosas que chocaban. Cuando uno quiera tener a alguien de la concertación en el Ministerio del Interior, eso en el Frente Amplio en su momento generaba harta discrepancia. Y lo otro era el tema Soquimich. Recordemos el financiamiento de las campañas y el rol que tuvo Carolina Toá como Presidenta del PPD en su momento. Entonces, esas dos situaciones generaban bastante ruido. Por lo mismo, también se pensó en su momento en que el subsecretario Monsalve asumiera como Ministro del Interior. Pero ahí hay otro tema también. La figura del Ministro del Interior hoy, o Ministra del Interior hoy, es muy distinta a los Ministros del Interior anteriores. Por ejemplo, José Miguel Insulza era un ministro que era muy político. Lo mismo pasó en su momento con Jorge Burgos también. Pero también con Andrés Chadwick, con Sebastián Piñera. Pero ahora el Ministerio del Interior es netamente un ministro de Seguridad. La política la está viendo más. La Secpress y la vocería de gobierno. El ministro del Interior, y por la situación de seguridad del país, el Ministerio del Interior es un ministerio que actualmente está dedicado netamente al tema de la seguridad, ya no tanto al tema de la política. Entonces, por eso, el nombre del Ministro del Interior o Ministra del Interior es algo que costaba mucho ver quién podía encajar en ese lugar. Claro, pero mira, hay un hecho político. Si tú haces memoria, hace poco tiempo atrás, después de las primarias, el PPD quedó afuera de la mesa, quedó afuera de la casa. Fueron a mostrar credenciales y a quererse sumar al proyecto y en ese momento la coalición que había ganado las primarias con Boric, que por supuesto contenía también al Partido Comunista, le cerró la puerta, no los dejó entrar, ¿no es cierto? Ah, fueron los del PPD y ni hablar de Carlos Maldonado, que se quedó esperando ahí en... Bueno, Carlos Maldonado, que ahora ha sido un protagonista del rechazo, ¿no es cierto? Pero se le dio harto el fin de semana a Carlos Maldonado. Se le dio, se le dio a Carlos Maldonado por fin. Y resulta que el PPD quedó afuera de la casa, ni siquiera afuera de la mesa, quedó, pum, en el antejardín. Y hoy día resulta que a meses de iniciar el gobierno de Gabriel Boric podría estar el Ministerio del Interior, al PPD digamos, sentado al PPD. Hay un hecho político, hay un cambio, hay un análisis que tienen que hacerlo seguramente la gente que se gana la vida en esto analizando la política. Hay un tema, claro, del perfil de Carlos Latoa, pero lo que pasa es que el PPD quedó reducido a muy poco luego de las últimas elecciones parlamentarias. Es un partido bastante pequeño, con pocos parlamentarios, más allá de que el presidente de la Cámara es PPD. Pero, si no estoy mal, son tres los diputados PPD. Entonces también, ahí cómo se equilibra la fuerza política de un partido con poca representación parlamentaria y con tanto poder en el Ministerio, estando en el Ministerio del Interior. Yo creo que quizás en este minuto no van a ser las lógicas que va a primar para el presidente Boric. Pero es un punto que está sobre la mesa, porque todos sabemos que los partidos políticos ahí pelean harto por estar en los gabinetes y por mantener equilibrios y no ser excluidos en cierta forma, ¿no? Pero tiene sus senadores, ¿o no? Confírmame cuántos senadores tiene el PPD. ¿Tiene a Loreto Carvajal? ¿Ya? Loreto Carvajal, que es PPD, y no recuerdo más en este momento. Quintana es PPD. ¿Y en Bancad? ¿Quintana también? Sí, no sé si Soria también, creo que Adriana Muñoz, Ricardo Lagos Beber, no sé, Girardi. No, pero Girardi ya no es senador, pues. Girardi ya se fue. Y Quintana, no sé si Quintana... Bueno, Julio Monse. Bueno, pero por lo menos en el Senado tiene su contundencia, ¿no? Estoy revisando, ¿ah? Sí, pues. Y si lo piensas, que lo que se viene ahora para el gobierno son dos proyectos que son claves para el plan de gobierno. Uno, la reforma de pensiones, y dos, la reforma tributaria. Por eso también suena mucho en la Secpress, que ya se tiene muy claro que Giorgio Jackson sale de ese cargo, con la Secretaría General de la Presidencia, que es el encargado de ir al Congreso, a muñequear, a conversar los proyectos con la oposición para lograr sacar adelante. Se necesitan a ex parlamentarios. En el caso de Carolina Toa, ella si bien fue alcaldesa, fue ministra de Bachelet, también fue parlamentaria mucho tiempo. Por eso sonaba que para la Secpress podía pasar Miguel Crispi, actual subsecretario de Desarrollo Regional. ¿Se acuerdan ustedes que ayer lo decían que gracias a Felipe Salaverri y supimos la importancia de la Subdere, de la cantidad de plata que movía la Subdere y cómo la Subdere incide en las regiones? Entonces, Miguel Crispi, que fue parlamentario mucho tiempo del Frente Amplio de Revolución Democrática, también sonaba que podía pasar a la Secpress, o incluso también podía pasar a Interior, manteniendo ahí el Ministerio del Interior en Revolución Democrática. Pero la figura de Carolina Toa, por lo que ella implica en política, por la trayectoria que ella tiene en política, pese a estas dos circunstancias que están, que es el tema de Contraloría y lo que pasó con el financiamiento de SQM, entonces esas dos situaciones también podrían complicar un poco su llegada, pero la posicionan a ella también como Ministra del Interior para ligar, más que con el PPD, muchachos, es el tema de acercar a la concertación al gobierno. Esa es un poco la lógica del cambio de gabinete de hoy, que se está buscando un poco más de experiencia política, que es lo que más se le criticó a Iskia Sitches en su momento, su falta de experiencia política. Entonces, la llegada de la concertación, y en especial, más que de la concertación, es la llegada del bacheletismo al gobierno para poder mantener un poco todo este tema de la experiencia política, y en especial en un cargo como Interior, que lo necesita mucho en este momento, y que costó bastante encontrar Ministro del Interior o Ministra del Interior en su momento para Gabriel Boric, ahora pasa a ser un ministerio que, por el momento, mucha gente no lo ha querido tomar. Sí, lo que pasa es que también hay que fundamentar lo que decía Monsa ayer, que es bien importante la afinidad para trabajar del presidente con un ministro del Interior. Y eso es relevante. Entonces, a ver, estas son las conversaciones que tiene el mundo de la política y que yo he asistido de casualidad. Al parecer, Gabriel Boric se lleva bien con Gabriel Boric en lo cotidiano. Es muy cercano. Han tenido una muy buena relación en el último tiempo, han estado cercanos, se llevan bien, trabajan bien. Y eso, ¿no es cierto?, hace una semana atrás, antes del domingo, digamos, hace una semana atrás, hacía pensar, incluso son más cercanos, que iba a ser la persona elegida, digamos, para seguir en este trabajo que ya han tenido permanente, en esta situación de cotidianidad, en esta armonía que tiene que tener el presidente de la República con su ministro o su ministra del Interior. Y por eso siempre Carolina Toá ha sido una candidata desde hace semanas, ¿no es cierto?, ocupar este cargo. Eso le da como esa ventaja a ella que ya hayan trabajado juntos y que se lleven bien. Es que, podríamos decir del bacheletismo, ella ha sido de las pocas que fue súper activa en la campaña de la prueba. Entonces, Carolina Toá se la juzgó mucho por el apruebo, más allá de otras figuras del PPD, que ya sean parlamentarios en ejercicio o no, que se mantuvieron bastante al margen. Bastante al margen, no sé, uno ve a Ricardo Lagos Weber, que no se expresó mucho públicamente respecto al plebiscito de salida, ¿no? En cambio, Carolina Toá tomó un rol activo en su calidad de mujer que no estaba en ningún cargo, ni partidario, ni político. No tenía problemas para trabajar, Dios. Entonces, ella tomó un rol súper activo en eso. Y es ahí donde, claro, se genera también la cercanía con el presidente Boric. Hay una cercanía también de estilo y generacional, porque recordemos que Carolina Toá es como de las que eran también dirigentes muy jóvenes en su momento, independiente de que yo las siga encontrando joven. Sí, por supuesto. Y en actividad total, o sea, como tú dices, trabajaron muy, muy cercanos en el último tiempo y parece que esa relación es lo que inclina la balanza a favor de trabajar con Carolina Toá, que también tiene experiencia política. No estamos hablando de una persona que es una parecida, de una persona que no tenga experiencia política, sino que ya lleva muchos años en la arena política, tiene lazo, ¿no es cierto?, no solamente con su sector, sino que también con la derecha, por supuesto, y también hoy día con la gente del Frente Amplio. Así es que... Una mujer con mucha experiencia como diputada, como ministra, y también con fuertes derrotas políticas. Alcaldesa también. La última derrota, que fue, ella estuvo por un periodo como alcaldesa de Santiago, y la verdad es que, contrario a todas las encuestas del momento, y contrario también a, parece ser lo que ella calculaba, no salió reelecta, y ahí sale Jorge Alessandri, ¿no? El... Felipe, Felipe, Felipe. Felipe Alessandri. Jorge Alessandri, quien... Es el diputado. Felipe Alessandri, que era concejal en ese tiempo. Claro, Felipe Alessandri. Entonces, desde esa derrota electoral, que Carolina Toá comienza un retiro de la política contingente, y se dedica a trabajar más bien en ONG, es dedicada al tema urbano. El tema urbano, que es uno de los temas que ella la ha motivado. Sacaron el telón, muchachos. Se ha sacado el telón, parece que fue una decisión que... Cayó el telón rápidamente, cayó el telón. No, es que yo creo que alguien dijo, pongan el telón y yo... Yo creo que alguien se fue con los carros. No creo que haya sido una idea tomada por el pleno del gabinete. Claro, claro. Nos cacharon pelando y bajaron al tiro el telón. En la moneda nos ven, muchachos. ¿En serio? Perdón la autorreferencia como programa, pero en la moneda nos ven. Pero ven a todos los matistas. Vamos a tener que ser quizá un poquito más... ¡Poquito más! Si usted nos informa que nos ven en la moneda, vamos a ser un poquito más cuidadosos. Oye, quizá era un telón del Ministerio de Cultura, porque hoy día iba a haber un espectáculo de sombras chinas. Sí, pues. Ahí está. Oye, ¿está medio confirmado lo de Marcelo Lago en ciencia o no? Una especulación... Es el nombre que más sonó ayer, ¿ah? Sí. Es el nombre que más sonó ayer por lo mediático, que es Marcelo Lago. ¿Cómo, Julio? Hoy llegaron los perritos. En la carta de TVN te digo, oye, Marcelo Lagos... Mira, llegaron los perritos. Mucha gente se pregunta... Llegaron los perritos del GOPE. Luchito... Ahí están los perritos, Diego Carabineros. Luchito... Mucha gente se pregunta, ¿por qué Marcelo Lagos? Bueno, Marcelo Lagos trabajó activamente en la campaña de la segunda vuelta a Gabriel Boric. Ahí trabajó activamente Marcelo Lagos, y yo creo que ahí se arma el vínculo. Para Gabriel Boric era muy importante el Ministerio de Ciencia. O sea, siempre él metía la cuña, ¿te acuerdas o no? O hablaba de ciencia, hablaba de la importancia, de la ciencia, de todo. Yo creo que... Ahí le pregunté si tenía la intención de ser ministro, y no la dejamos aparte, fuera que cortamos. Bueno, eso no tenemos acepto y desacerto. Pensamos que no era importante. Pensamos que no iba a ocurrir. Bueno, recuerda, Julio Monse, que Marcelo Lagos, en un principio, sonaba como Ministro de Medio Ambiente. Sí, pues. Ese era el primer cargo que se había pensado que podía ir Marcelo Lagos. Y después, finalmente, él no apareció, pero sí fue muy activo en la segunda vuelta. Muy activo en la segunda vuelta, y además, recordemos que la vida de Marcelo Lagos es la docencia también, en el trabajo de investigación, es la ciencia. La verdad es que se habla que sería un terremoto político que llegara Marcelo Lagos. O sea, tonto, si lo están viendo en la moneda, lo están viendo en la moneda. Ahí se pusieron tontos. Dicen que los ministros, los demás ministros, están temblando con la llegada de Marcelo Lagos a la moneda sería una llegada de Marcelo Lagos grado 7. Grado 7, grado 8. Oye, ¿llegará tan rápido Marcelo Lagos si hay un temblor a la moneda como llega a la televisión? ¡Calma! Porque hay visto que el otro día se movió la tierra un segundo y ya estaba Marcelo Lagos. Parece que justo está haciendo una columna. ¡Qué suerte! ¡Qué suertudo! Estaba presentando, parece, un reportaje de su sección TVN, ¿no es cierto? Que en TVN está trabajando y... Pero es que se lo juro, se movió la tierra un minuto y Marcelo Lagos estaba en el estudio. Acierto de TVN. Hay que reconocerlo, haciéndolo, compañero. Marcelo Lagos ahí tiene... Pero te digo que... La oportunidad que he tenido de conversar con él, de entrevistarlo todo, de verdad que una persona que... vibra con la ciencia, con el estudio, vibra, no sé si... Vibra, tiembla. Lo mueve, lo mueve, le mueve el piso. Puras palabras pelúricas se nos ocurran, ¿ah? Le mueve el piso, la ciencia y todo. Y yo creo que la idea es darle mayor protagonismo a la cartera de ciencia. A mí me tocó entrevistar al ministro de ciencia hace poquito, a Flavio... Ah, se me da la piso. Es del partido, es del PC. Lo entrevisté hace poquito porque cuando se cumplieron los 100 años de la primera transmisión de la radio, me tocó ir a... Flavio Salazar. Y me tocó ir a hacer la transmisión de mi programa de radio a Quinta Normal, al Museo de Tecnología, ¿no es cierto? donde hice una puesta en la zona hermosa con los mismos, las mismas herramientas de la época. El mismo micrófono, el mismo transmisor, todo... De la época de la primera transmisión. Y ahí estuvo hablando el ministro de ciencia, Flavio Salazar, y tuve la oportunidad de conversar con él de entrevistarlo. En la radio nos pusimos a conversar un ratito. Mira, lo sentí una persona empoderada, caballo del tema, con muchas ganas, pero parece que todavía es un ministerio que tiene mucha... Falta ahí un poquito de presupuesto, falta ahí un poquito de... Es muy precario. Recuerden... Recuerden que cuando este ministerio, que fue recién creado, pero comenzó a funcionar durante el gobierno de Sebastián Piñera anterior, yo era entrevistado al ministro Cub y no tenían... Ya estaba el ministerio funcionando, lo nombré al ministro, no tenían oficina. No tenían nada. No tenían oficina, no tenían computador y el ministerio ya estaba funcionando. Entonces, fue un ministerio que le costó, por cierto, instalarse, pero yo creo que hay que reconocer una cosa que aquí no se conoce mucho. El ministerio de Ciencia y Tecnología tuvo un papel fundamental en la compra de vacunas. La gestión de Andrés Cub, que fue una gestión que él quiso mantener súper anónima, porque incluso se lo criticó del tema de los datos y todo. La gestión de Andrés Cub y su ministerio en el compromiso temprano de las vacunas, aunque no habían salido aún, pero ya tener comprometidos a muchos laboratorios fue vital en finalmente que Chile fuera de los primeros países latinoamericanos en contar con la vacuna. Y ahí uno nota que el Ministerio de Ciencia, a pesar de recortes del presupuesto, etcétera, por la información que maneja puede ser vital para un país. Entonces, no hay que tratarlo como un Ministerio de Segunda Categoría. Y hay que darle el realce que, mira, si algo aprendimos en esta pandemia, qué importante, ¿no es cierto?, es para los países tener ciencia en casa, tener innovación, tener tecnología, la autoproducción en muchos aspectos es muy importante, que no seamos solo materia prima, que tratemos de trabajar con nuestros científicos, no solamente para las grandes, sino también en pequeñas situaciones comunales, territoriales, se puede trabajar muy, pero muy bien las universidades juegan un papel gigantesco. Por ejemplo, la Universidad de Concepción tiene un proyecto que es de ciencia, no es de informática esto de a la gente de la tercera edad todo, capacitarle y entregarle herramientas tecnológicas, digitales en su teléfono, por ejemplo, los que tienen diabetes, hipertensión, para que tomen sus medicamentos, para que tengan historias en común, para que se llamen, tienen todos los recordatorios y ese trabajo que hizo la Universidad de Concepción es hermoso, que tiene que ver con un trabajo científico también, entonces, quiero decir que mucho más allá de la proeta o de lo que uno aprende cuando chico, esto que sale con olor, ¿cómo se llama?, cuando uno hace todos los experimentos, cuando el chico... cuando el mezcla los elementos, ¿te acuerdas, ¿Cómo se llama? Es formol. Es mucho más que eso, entonces, también hoy día la ciencia tiene una apertura diferente y tiene que aportarle mucho al país. Bueno, y volvemos y nos confirman que sacaron la tela, Lucho, confirmado. Sí, sacaron la tela, salió recién un camioncito pero no se llevaba la tela pero definitivamente ya sacaron la tela, alcanzo a ver en la cámara de Marito aquí entre medio de los carabineros, Marito, si me pueden mostrar, están instalando, parece que es el podio, pareciera, el podio donde va a hablar el presidente, pareciera que, no lo alcanzo a ver bien desde acá porque veo, ah no, son unas cajas, no, pensé que era el podio pero no son unas cajas que las están bajando de un camión tres cuartos que las estaban, ¿qué cosa Montse? Los cambios de gabinete siempre se hacen en el salón, ¿será que va a realizarse ahí en el patio mismo? Sí, pues va a ser en el patio de los cañones, ahí va a ser, ¿se van a juntar? Siempre son en el salón mombaras pero ahora, pero ahora va a ser en el patio de los cañones, ahí va a ser el cambio de gabinete, entonces están haciendo toda la operativa ahí en el patio de los cañones. Claro, va, va, o sea, lo más probable, ¿no es cierto?, es que se junten en el salón ojín porque está esa información que a las once y cuarto, o sea, en un par de horitas más a las once y cuarto está citado todo el gabinete al salón ojín. Antes se realizaba, ¿no es cierto?, el cambio de gabinete en el salón baras, mombaras y ahora parece que va a ser en el patio de los cañones. Esa es más o menos la información que hay hasta ahora. Yo creo que es por temas de aforo, ¿ah? Claro. Es por temas de aforo, yo creo, por eso lo van a hacer en el patio de los cañones porque puede entrar más gente, entonces por eso va a ser en el patio de los cañones y además por el tema de al aire libre y el tema de los medios también. Tienes a todos los medios de comunicación con dos equipos adentro, a lo menos, entonces eso también hace que necesites estar al aire libre para tener un aforo mayor. A ver, preguntémosle a Antonio Ruiz, nuestro compañerito de prensa que está dentro del Palacio de la Moneda en uno de los patios. Antonio, cuéntanos qué está pasando, cuál es el patio que está cerrado y qué es lo que ustedes pueden ver de este patio cerrado. Antonio, gracias por tu... Gracias por tu despacho. Antonio, ¿nos escuchás ahora? Antonio está... Le pusieron la tela a él. Ahí está... Luchito, bueno, ahí está... Estamos viendo la descarga de... ¿Qué es lo que son estas? Son como paneles. Es como para el podio, quizás. Lucho, tú estás más cerca y se ven como unos paneles. Mira, yo desde acá desde acá lo que alcanzo a ver es que están... Claro, son como unas especies de... Sí, como planchas, paneles, algo así. Pero mira, ahí el señor de ley se los está instalando en el suelo. Porque de acá los alcanzo a ver que los están bajando seguramente los van a instalar en el suelo para hacer algún tipo de tarima. Recuerden ustedes que se instalan unas tarimas donde ponen las sillas de los ministros entrantes y después otras tarimas donde quedan los ministros salientes. Entonces yo creo que son tarimas que van a instalar una especie de plataforma. Una tarima que cumplirá la función de piso. De suelo, de escenarios. Sí, ¿cómo que es eso? Hacen como un tarima de escenario. Queda más arriba con unos 10 centímetros más o menos y ahí hacen esa especie de tarima. No sé si lo ven mejor ahora. Para no poner la silla en el adoquín, para no poner la silla en el adoquín, sino que para poner la silla en un, en un, en una superficie. La silla en el adoquín queda coja. Claro, ponen la silla en una superficie un poquito más. Claro, ahí ya la están pegando. ¿Está en la copucha, Antonio? Antonio, ¿hay alguna copucha en la copucha? Porque supimos que andaba por ahí reporteando. Sí, sí, hay harto movimiento ya. Está el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya en el Palacio de la Moneda. Es uno de los nombres que también ha sonado para llegar al Ministerio del Interior. Sabemos que la exalcaldesa de Santiago, Carolina Toad, el PPD, también es otro nombre que está con fuerza. De hecho, el subsecretario estuvo reunido ayer por la tarde con el presidente, Gabriel Boric. Harto rato. Cruzó la tarde, como a las 5, más o menos, y estuvo un buen rato ahí conversando con el presidente que se fue ayer, pasadas las 10 de la noche aquí desde la sede de gobierno, mientras aquí vemos por la zona del entrepatio que comienzan a instalar ya todo el tema de audio para esta ceremonia que se agradece que sea en el patio de los cañones porque generalmente es en el Salón Bombaras que es evidentemente más estrecho para una ceremonia de este tipo y también a veces se va la señal porque ingresa tanta prensa y se va la señal y hay problemas con los retornos ustedes saben que eso es complicado así que en el patio de los cañones es mejor además que en el patio de los cañones es como en modo COVID sí, el patio de los cañones entonces lo que estamos viendo que están armando estas tarimas de suelo ahí se haría el cambio de gabinete no es que ahí se estaría preparando para una foto porque en general ojo no se hacen fotos del gabinete entrante cuando son cambios de gabinete está como ritual de la foto del gabinete entero en general es cuando asume un gobierno y cuando termina su mandato entonces lo que pasaría sí, el 18 de septiembre también y el 18 de septiembre recordemos que el 18 de septiembre también en el inicio de las fiestas patrias el presidente se toma una foto oficial con su gabinete en el patio de los naranjos así que también ahí va a ser el momento para la foto vamos a ver por cuánto se ocurre en la cuenta pública esa fotografía no es muy fácil sacarse una foto para un ministro saliente me imagino que igual es una situación mucho más compleja entonces tampoco bueno, pero vamos a ver qué es lo que se no, de hecho cuesta cuesta tener declaraciones de ellos a la salida cuando termina el gabinete sí, no cuando después que se produce la ceremonia el morbo periodístico es tener la imagen ahí de los que se van y alguna declaración pero generalmente no quieren hablar oye Antonio estamos viendo aquí cómo ponen esta plataforma esta especie de superficie para que todo quede un poco más ordenado para que las sillas queden no es cierto con buen equilibrio para que se vea un poquito mejor ahí esta suerte de escenario que van a poner aquí de escenografía digamos no es cierto para el cambio que a veces vienen con las familias a veces los los ministros entrantes vienen con familiares incluso a veces si uno ubica a veces a la familia cuando hay gente más conocida sirve también para identificar quienes pueden llegar al gabinete entonces cirugía mayor puede que sea bien bien masivo intuimos porque con todas esas plataformas y si se ha optado también por el patio de los cañones porque se necesita harto espacio para hartas sillas y todo además que por el COVID también se se refuerza también esto de los espacios y todo lo demás igual es una señal es una señal política darle tanto importancia de alguna manera ritual a un cambio de gabinete los cambios de gabinete se pueden hacer más allá de que siempre consideran el interés de la ciudadanía se transmite muchas veces en directo pero muchas veces no se les da tanto perfil público aquí también uno puede interpretar Antonio como una señal política que un cambio de gabinete sea anunciado por un presidente en una cadena nacional el día domingo se ha ratificado ayer por la vocera de gobierno por el ministro de hacienda es decir la importancia que se le está dando al cambio de gabinete también quiere ser y quiere mostrarse como una señal política de recambio de rumbo del gobierno no es solamente cambiar ministro por eso quiero interpretar lo que se le está dando mucha más importancia también a la puesta en escena y al aspecto comunicacional como señal política si de hecho nos llamó mucho la atención a los periodistas acreditados que pautearon el cambio de gabinete o sea ayer por la noche enviaron una convocatoria que a las 12 el presidente Gabriel Boric realizaría un ajuste Julio Monse Antonio ministerial así como una pauta entonces eso también viene llegando viene llegando a la moneda va entrando el subsecretario de desarrollo regional Miguel Crispi él también sonaba para la secretaría general de la presidencia lo llamábamos si es que podía venir pero no no quiso conversar no hizo una seña solamente e ingresó pero acaba de entrar ahora recién a la moneda Miguel Crispi el subsecretario de desarrollo regional en mi época estaba en la moneda de la oficina del desarrollo regional no sé si todavía continúa si todavía está ahí Monse si es decir el subsecretario está acá en la moneda claro y la subdere como tal operativa está en el edificio de acá al ladito este es el edificio que se llama moneda bicentenario ahí están las oficinas de subdere de prevención del delito creo de no me acuerdo cuál más pero son por lo menos creo que las oficinas de como algunas de la gente que trabaja en presidencia creo que también están en ese edificio y no me acuerdo cuál otro más pero ahí está como la parte operativa pero el subsecretario de desarrollo regional está acá en la moneda podríamos decir que también quizás llega a trabajar claro o sea él tenía que ir ahí sí o sí hoy día sí o sí tenía que ir hoy día y por cómo entró con el bolso yo creo que venía en actitud de trabajo venía en actitud de como todos los días o despistándonos claro despistando pasando piola pasó piola igual el luchito lo alcanzó ahí a ver en el último minuto si no pero entró ahí por la puerta entró con mascarilla es que la mascarilla ayuda oye oye ya el presidente piñera había hecho gabinetes en este patio ¿no? lucho ¿cómo julio? en este gabinete ya había hecho en este patio ya se había hecho algún acto de cambio de gabinete de gabinete el presidente piñera ¿no? por la pandemia parece que sí ¿ah? Antonio puede responder mejor el presidente piñera también en modo covid en el patio de los cañones hizo el cambio de gabinete si no me equivoco cuando asumió Víctor Pérez Varela en el ministerio del interior hubo varios cambios ahí y también eso se hizo en el patio de los cañones pero pero generalmente es en el en el mombara si ahí es donde se realizan los cambios de gabinete pero es que es por pandemia Antonio pero parece que el presidente el expresidente piñera puso el tiro de cámara para otro lado como que lo hizo de lado no como está aquí conformándose bueno no sé cómo se va a conformar finalmente miren ahí va el podio ahí va el podio donde habla el presidente claro tenía el tiro de cámara para otro lado entonces se veía como como para para dando por el lado digamos no como en la entrada bueno eso es lo que recuerdo estamos hilando fino claro mira si yo trabajara en la moneda no digo presidente pero si yo trabajara en la moneda esto lo tiro así sin intención de que se me mande un cheque un bono nada así nomás no como una asesoría pero si yo trabajara en la moneda todo lo que estamos viendo aquí lo hubiese hecho en la noche ¿de qué trabajaría usted Julio? disculpe la pregunta como jefe en la SECOM de Perkin no solamente yo hubiese dicho humildemente pongamos las tarimas en la noche para que no estén los matinales en la mañana transmitiendo el tarimazo bueno por eso y la tela entonces sabemos que oh estos dos animadores son pesados está va a estar neve diciendo oye como cambia no cuesta nada ponerlo en la noche poquito más no cuesta nada ponerlo en la noche entonces yo mi humilde consejo yo creo que todo este trabajo porque a lo mejor la tela era por el tiro de cámara no la tela yo creo que era para que no justamente no se viera tanto trabajo pero a lo mejor era por el tiro de cámara porque ya va a ser un contraluces que ahí está entonces a lo mejor querían tapar para que quedara como una escenografía porque estoy viendo que están poniendo ahí las tarimas mira donde las están poniendo que está a contraluz entonces tapar todo ahí que quedara como una escenografía a lo mejor no era para que no vieran sino era para que quedara como una escenografía las tarimas las telas negras que son de escenografía entonces capaz que haya sido por eso pero lo que haya sido para que no se preste la especulación que están tapando para que no vean que si son las superfiles si tienen goma o no tienen goma o capaz que precisamente era para que no se viera este montaje yo creo que puede haber sido eso como el tras bambalina no mostrar todo esto de el trabajo de realización de la escenografía pero bueno se interpretó de otra manera y yo no encuentro tan grave que se vea como se arma una escenografía fíjate pero le quita un poquito de la moneda igual si si pero no cuesta nada pero todos sabemos como se hacen las pegas si las pegas son tú llegas en la mañana y ya está todo listo está todo armado está todo probado si está anunciado a las doce está anunciado el lugar está anunciado a la prensa ¿no es cierto? para que para que vaya para que concurra para que cubra a lo mejor estoy pecando de proactivo a lo mejor estoy pecando de proactivo pido perdón a lo mejor estoy pecando de proactivo y la hora hombre la hora hombre la noche es más cara no sé eso pensé la hora extra no sé no sé pero si Urrejola trabajara en la moneda estaría listo hasta el audio probado las cámaras listas estaría todo Chicoco ya tendría el agua servida en las mesitas laterales pero mira ya está picado ya salió salió el picado no acaba de salir una herida profunda que hay en este equipo que a Chicoco lo dejaron fuera desempolvamos vieja pero tú sabes por qué Chicoco no te llevaron a la moneda cuando fuimos a entrevistar al presidente Boric me querían hacer llorar ¿sabes por qué? porque no queríamos que te levantaran de la moneda no queríamos que te conocieran porque te iban a levantar entonces entiende lo que hizo Marcelo fue a precio y egoísmo porque queríamos mantenerte en el equipo levantar quiere decir que se lo iban a llevar a la moneda si por la grúa claro la grúa si se entendió hasta buen perfume dijo hay un buen perfume yo quería ir cuando fuimos a la receta técnica no se sacó fotos entonces dijo el otro día voy a ir con un buen look para sacarse fotos y no se pudo sacar fotos Marcelo vamos a ponerte un micrófono porque parecía mimo y como mismo no logramos entenderte tiene el micrófono Marcelo ahí está el chinito buscando para que Marcelo ahí está pero volvamos a la moneda bueno son recillas que hay acá porque Chicoco fue solamente al ensayo en todo equipo humano pero no fue tenía el terno tenía el terno colgado acá a mí me hubiera gustado ver a Chicoco de Terno se ve bien hasta buen perfume dijo hay un buen perfume bien titillo oye Luchito bueno son cosas que aquí comentamos a esto de que tampoco tenemos la verdad pero son datitos que de repente esto ya montado todo listo genera una una situación un poquito más solemne mira de nuevo está la tela ahí está la tela ahí está la tela eso es alfombra donde es alfombra igual yo estoy entretenida viendo como se arman estas cosas no sé está en chenetivo entonces bueno si nos da material nos da material si yo no no estoy hablando si tenemos que llegar hasta las 12 claro si nos da material nos da material y la gente está interesada en esto jefa porque de verdad que esto no se había visto porque si la gente no estuviera interesada en esto no estaríamos acá estaría echando la nota del tren de aragua que tenemos guardada pero acá estamos en esto Lucho y es porque la gente está interesada es que mira sabes lo que pasa y porque yo creo que sí de manera muy atingente el presidente y el gobierno anunció este cambio gabinete porque entiende que si el domingo votaron 13 millones de personas 13 millones de chilenos fueron a cumplir su versículo hay interés por lo que está pasando en la política no es cierto hay interés por lo que está pasando no es cierto en nuestro país hay interés por qué va a pasar con el gobierno no es cierto yo creo que por eso también ahí se ha tomado una posición de generar instancias que sean transparentes y públicas ahora si la transparencia llega hasta poner la superficie y la alfombra bueno eso ya está en entrecho pero yo creo que por eso ha sido convocado este cambio de gabinete ha sido convocada la prensa está en la agenda no es cierto ha sido bien mediático todo Lucho aprovechando el interés de la gente también de hecho es súper inédito que se convoque como decía Antonio desde el día anterior siempre los cambios de gabinete son un poco sorpresivos independiente de que suena cambio de gabinete se cree que hoy día habrá cambio de gabinete en este sentido ha habido como una claridad de pauta también del gobierno decir si el cambio de gabinete es mañana se cita a toda la prensa sin este como podríamos decir rumor tira y afloja a qué horas va a ser el cambio de gabinete eso es parte de lo que estamos viendo Luchito y algo más sobre la escenografía mira lo que alcanzo a ver desde acá es que por ejemplo las tarimas ya las bajaron todas del camioncito tres cuartos bajaron ya casi todas las tarimas yo creo que ya las están instalando o deben estar parte de ellas importante instaladas y lo que alcanzo a ver desde donde estoy yo de la plaza a la constitución están instaladas de frente hacia donde estamos nosotros inicialmente nosotros habíamos pensado de que las iban a instalar a los costados por ahí cerca donde están los cañones precisamente en el patio de los cañones donde están los cañones ahí van a estar pero parece que va a quedar este fondo el fondo que tengo yo ese sería el fondo del cambio de gabinete al parecer es de lo que alcanzamos a ver desde acá y lo que podemos inferir con un tiro de cámara hacia la calle desde moneda hacia la meda no hacia el interior me dice nuestro director el tiro de cámara hacia el interior allá claro desde moneda hacia el interior ya perfecto ese sería más o menos el tiro de cámara que tendríamos desde cómo se está instalando ya el cambio de gabinete de ministros que vayan llegando o subsecretarios muchachos solamente el subsecretario Crispi no hemos visto ningún otro si es que se cambian subsecretarías en general esas no se dan a conocer en los cambios de gabinete muchas veces algunos días después del cambio de gabinete se informan de cambios en la subsecretaría me imagino Antonio le vamos a preguntar qué se dice en la copucha respecto a subsecretarios porque hay subsecretarios que son súper importantes casi rango de ministro como puede ser el secretario de prevención del delito el secretario el subsecretario de interior que se llama así el subsecretario de desarrollo social entonces Antonio hay ruido de también subsecretarios que cambiarían también también se estima que no hoy día pero más adelante una vez que se concreten los cambios de ministros los subsecretarios también algunos van a variar lo que pasa es que claro los subsecretarios dependen ahí de la confianza de los ministros de los titulares en cada cartera entonces ahí también se van a producir algunos cambios pero se nos ha dicho que no hoy día sino que en los próximos días próximas semanas ya podría haber un cambio también en este elenco de ministros porque también dentro de las dos coaliciones que respaldan al gobierno tiene que haber un reequilibrio ahí entre las fuerzas ustedes saben ahí entre el Frente Amplio el Partido Comunista y los partidos más tradicionales de la de la exconsertación así que también van a haber cambios a nivel de de sus subsecretarías y evidentemente si algunos subsecretarios dan el salto hoy día también el caso del subsecretario del interior Manuel Monsalve que se dice podría ir a interior o el subsecretario subsecretario de desarrollo regional así que también van a haber cambios ahí a nivel de los subsecretarios claro si es que hay subsecretarios que pasan a ser ministros obviamente que ese cargo queda vacante y debe ser llenado obviamente pero suena además de Carolina Toa suena también fuerte el subsecretario Monsalve que se fuera a ministro del interior propiamente tal si también es una alternativa de hecho como les comentaba estuvo reunido ayer con el presidente de la república el subsecretario del interior Manuel Monsalve que es militante del partido socialista que también ha mostrado su disposición ahí para entrar en el comité político que es este equipo más reducido de ministros más importantes que están ahí con el presidente que se reúnen todos los lunes así que lo que están pidiendo es que haya un sillón también ahí para para ese sector integrado y por el partido socialista el PPD cuando ya vemos que les cuento está lista la tarima está lista la tarima en el patio de los cañones ya se extendió completamente y claro da la espalda hacia el patio de los naranjos la tarima daría la espalda hacia el patio de los naranjos así que quizás nos vamos a perder algo pero estamos aquí en la zona del del entrepatio al menos nos sacaron ese velo negro que ustedes veían más temprano que se intentó poner pero que no resultó pero tendrán que tener una mejor ubicación lo más probable es que la mesa donde esté el presidente sentado esté de espalda a la moneda a la calle moneda digamos a moneda lo más probable si está la tarima ahí porque ahí están las sillas ¿no? claro, claro ahí está ahí acaba de pasar un perrito también de seguridad de carabinero no es el perro brownie no se confunda no es brownie presidencial Luchito sí, era recién uno de los perros mira, lo alcanzo a ver desde acá es uno de los de los labradores de los que hablábamos la otra vez que son de explosivos llegó con el gope llegó ¿se acuerdan que lo mostramos? que ya han llegado hace aproximadamente unos 20 30 minutos más o menos como en ese rato llegó y ahora está haciendo el trabajo por la orilla ven que ahí está como dijo usted Julio la otra vez que los ah no, este es un labrador no es un golden que eran eternamente adolescentes claro, ese es un labrador entonces está viendo está viendo todo el tema de explosivos está recorriendo por ahí el gato se fue de acá estaba aquí pero se fue si así ve oye Lucho sospechosamente el gato se fue Lucho, Antonio yo tengo entendido que ayer el presidente estuvo hasta las 23 horas pasar las 23 horas en la moneda ayer circuló mucha gente Antonio en la moneda gente que no va habitualmente a la moneda hubo mucha afluencia de personeros de gente que no va harto movimiento que hubo comité político también que se reúnen ahí con los partidos con los representantes de los partidos que respaldan al gobierno también con los ministros del comité político de hecho fue la última instancia que estuvo el elenco original que diseñó el presidente Gabriel Boric y que presentó ahí a finales del mes de enero en el Museo Nacional de Historia Natural recuerdan ustedes ahí presentó ese equipo original que lo iba a acompañar en el inicio de su gobierno y han pasado ya 5 meses y 25 días desde el pasado 11 de marzo cuando asumieron y claro es un segundo tiempo habló de segundo tiempo la ministra Camila Vallejo comenzó temprano el segundo tiempo la verdad porque claro es un equipo de gabinete que lleva menos de 6 meses en sus cargos se está ahí afiatando pero claro el contexto político luego del plebiscito con un resultado ahí que donde se impuso el rechazo también obliga a este cambio de gabinete les cuento un dato nos dicen que pronto pronto quizás nos hacen pasar al patio de los cañones para ya ir tomando ubicación detrás de la balaustra así que son estas vallas que pone la gente de seguridad así que nos dijeron que una vez que se termine de instalar todo que salga el camioncito que trajo la todo así que vamos a pasar ojalá pronto yo estoy interpretando seguramente la tela esa era para tapar este montaje porque además son los mismos la misma gente que estaba poniendo la tela entonces son los mismos trabajadores entonces seguramente no era que querían tapar que se especuló que lo que iba a pasar sino que querían tapar este montaje esta tarima Ligerito ya se va a montar la mesa del presidente ¿no es cierto? tendrá que haber algún tipo de amplificación ahí el sonido para que en unas horas más ya se efectúe el cambio de gabinete Antonio te lo preguntaba porque uno entiende que ayer el presidente se fue tarde y que quiere dar una señal de un cambio mayor no de un cambio de un par de ministros sino que de un cambio mayor en términos de ministerio subsecretaría incluso de jefes de servicio Antonio que es lo que ha escuchado usted por ahí si si cirugía mayor le pidieron los partidos eso trascendió del comité político de la reunión ahí con los partidos le pidieron cirugía mayor luego de todo lo que pasó el domingo y también porque claro para dar una señal hay siempre que meterle mano ahí como se dice al comité político o sea hay que renovar los rostros principales del gabinete porque si no se habla siempre de un arreglo más cosmético no más pero claro se necesitan hacer cambios mayores y por eso se habla del comité político de los de las carteras más importantes y también de algunas sectoriales que ustedes estaban repasando ahí donde ya algunos portales hoy día publican algunos de los nombres que podrían sumarse a este a este gabinete son 24 ministros recuerden ustedes mayoría mujeres 14 en el elenco original vamos a ver si se respetan también esos esos equilibrios que también fueron muy notorios y que dio el vamos el presidente con una nueva etapa con un nuevo gobierno que intentó presentar un equipo distinto un equipo distinto fue como el 21 de enero si no me falla la memoria cuando el presidente Gabriel Boric presentó el elenco que lo iba a acompañar y que hoy día a 5 meses y 25 días de iniciar su gobierno ya ya va a sufrir modificaciones importantes este mediodía qué importante lo que dices Antonio respecto a el gabinete paritario porque obviamente que este tiene que ser uno de los elementos importantes a considerar por el presidente porque esto es un sello muy importante parte podríamos decir de de las bases de la ideología de quienes están hoy día en el gobierno de una causa por las cuales ellos han dicho no van a claudicar bajo ninguna circunstancia que es la paridad en el ministerio entonces obviamente que aquí tienen que barajarse equilibrios políticos y también equilibrio de género pero lo que se más por eso entonces lo que uno podría ver que aquellas ministras o ministros que se vayan o que descompensaban ninguno de los dos géneros a pesar de que como dices tú Antonio hay un poquito más de mujeres hoy día en el en el gabinete pero no me puedo olvidar de que si uno hace memoria cuando la ex presidenta Bachelet dice en su primer gobierno que intentaría un gabinete paritario no sé si usa esa palabra exacta para todo el mundo sonó algo como forzado que forzara esto por lo menos de ir hacia un gabinete paritario en cambio hoy día han pasado los años y hay consenso absoluto por lo que hablábamos también aquí ayer con el diputado Jorge Alessandri porque la izquierda ya tiene como suya la causa de la paridad de género pero es bien impresionante como también otros sectores políticos han hecho suya la paridad de género como sin discusión por ejemplo en la composición de una eventual nueva convención la propia derecha ha dicho que esto continuaría con paridad de género entonces ahí uno ve los avances que hay respecto a algunos temas que siguen evolucionando más allá de gobiernos de distintos colores políticos ahora otro dato son 14 mujeres son 14 mujeres 10 hombres el gabinete pero no solo eso sino que también Iskia Sitches fue la primera mujer a cargo del ministerio del interior de hecho ese factor podría ser determinante para que como se ha comentado otra mujer Carolina Toa en este caso pueda asumir también en el ministerio del interior y sea ella y no en ese caso el subsecretario Manuel Monsalve porque claro habría un cambio allí pero Iskia Sitches se transformó el 11 de marzo pasado en la primera mujer en Chile en ocupar además el ministerio del interior que es el ministerio más importante o sea no tan solo 14 mujeres en todo el gabinete y 10 hombres sino que el gabinete liderado también por una mujer que fue Iskia Sitches que todo indica que durante este mediodía va a dejar de ser la ministra del interior si lo que te voy a decir es que es bueno el dato que das porque que es paritario 12 y 12 12,5 y 12,5 si son 50 25 y 25 y hay que irse con la red yo creo que es bueno el dato que das porque es paritario 14 y 10 14 mujeres o sea tiene que haber un ánimo paritario no tiene que ser justo 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 pueden ser 13,11 pueden ser en este minuto hay más mujeres que hombres 14 y 10 son 14 mujeres y 10 hombres son 14 mujeres y 10 hombres si consideramos a Paula Poblete que lo que pasa es que claro salió la ministra de desarrollo social pero de manera interina podríamos decir quedó Paula Poblete que era la subsecretaria y claro se mantiene ahí se mantuvo 14 mujeres y 10 hombres vamos a ver si se mantiene también durante este mediodía cuando el presidente Gabriel Boric realice yo no creo que tenga demasiado demasiado espacio político el actual gobierno con un gabinete que fuera al revés que fuera 10 mujeres y 14 hombres por ejemplo más allá de que lo que tú dices quizás lo que tú entiendes es Julio B pero yo creo que dada no puede ser como antes que había una ministra no por eso yo creo que creo que hay uno que no hay ninguna si no en varios en el primer gobierno de Elwin después en trasorear como era una secretaría nacional de la mujer no era ministerio pero yo creo que aquí no hay espacio no hay espacio político para que el gobierno claudique en el tema de la paridad puede ser que se iguale el número de hombres y mujeres pero no hay posibilidad creo yo política pero un hombre más por ejemplo no o sea tú dices que no podría quedar esto políticamente sería sería una 13-11 si fueran 13 hombres y 13 mujeres esto sería un retocenso yo creo que no hay que no hay espacio político para eso según lo que ha expresado pero tú crees porque por una mirada o tú crees que sería pervertir la paridad si fuera 13-11 no yo creo que lo crees fervientemente o una cosa de señal yo creo que para la paridad es paridad numérica pero ahora hay 14 mujeres y 10 hombres claro pero en el fondo como hay que empujar esto es paridad o no es paridad 14 mujeres y 10 hombres es paridad pero dado que finalmente lo que hay que empujar es la participación femenina cuando ya hayan otros logros con el tiempo uno podría entender que la paridad no es tan exacta matemáticamente pero en este minuto y dada finalmente la posición del gobierno expresada explícitamente si es un gabinete con más hombres que mujeres creo que no se está cumpliendo con lo que hoy día se entiende por paridad al menos en el acto del gobierno o sea como señal mínimo 12 y 12 ese no puede cargarse la balanza por otro lado ahí tenemos un factor también que es importante ahora la decisión Antonio Lucho seguir conservando esta paridad que dice la Monse que como borde tendría que ser 12 y 12 lo que le daría a pie al presidente de poder poner a un hombre más digamos dos porque acá hay un tema mira si podemos ir a la gráfica en pantalla y especulaciones porque esto todo es especulación y lo que básicamente por ejemplo si es que se fue si es que ya no estuviera Marcela Ríos en el gabinete y fuese reemplazada por José Antonio Gómez estamos hablando de la cartera de justicia claro ahí ya hay un hombre que reemplaza a una mujer ahí quedaría en 13 y 11 si fuera si fuera Carolina Toad por Isquiasich se mantiene Lagos si llegara por el por el dentro de Florio Salazar se mantiene claro Marco Antonio Núñez por la ministra Yarsa ahí quedaría 12 y 12 que es lo que se especula hasta ahora y Jackson si llega a desarrollo social por Vega pero quien llega a la al ministerio secretario general de la residencia claro bueno es probable que quizás si se siguen las especulaciones porque o si se siguen las tesis de distintos medios puede ser que se llegue más a un 12-12 por los por los nombres que han surgido por eso te digo yo o sea hoy día hasta 14-10 14 mujeres de hombres vamos a ver qué es lo que cuáles son los bordes de esta paridad todo uno entiende que hay un ánimo de paridad mi querido Lucho si y en eso mismo tomo algo lo que dijo Antonio y que no es menor que Iskia Sitches haya sido la primera mujer en ser ministra del interior que el ministro o ministra del interior pasa a ser el segundo a bordo yo creo que también es una señal y eso hace que gane puntos Carolina todo para tomar el ministerio del interior precisamente por lo que ha dicho durante la campaña y posteriormente en el gobierno el presidente Gabriel Boric de dar esta señal de feminismo de participación de las mujeres en el gobierno me cuesta creer que el cargo del ministerio del interior de quien esté a cargo del ministerio del interior no lo vaya a ocupar una mujer yo creo que en ese sentido tomo un poco lo que dijo Antonio que Carolina toda ahí gana muchos más bonos que Monsalve por ejemplo para tomar esa cartera bueno hay que hay que ver y Monsalve está bien evaluado lo que hace yo creo que sacar a Monsalve de ahí yo también creo sería una no sé uno entiende que hay que tratar de mejorar donde se hay puntos abiertos hay franco abiertos pero Monsalve tiene una conversación muy transversal mira el hecho político de los nombres que se están dando es la ampliación de la plataforma de gobierno de la ampliación política de la plataforma de gobierno ese es el hecho político o sea más que sea mujer o hombre que sea alguien del PPD Carolina toda que entre Gómez que es del partido radical o sea va a ampliarse y va a tener mayor preponderancia ¿no es cierto? la vieja conceptación la antigua conceptación o nueva mayoría en un gobierno que se pensó hasta hace unos meses iba a ser del frente amplio y que le tenía la puerta cerrada de estos partidos digamos y hoy día aquí yo veo mira en estas cinco personas que veo aquí los tres primeros son dos PPD y un partido radical si eso no va a ampliar el abanico de su plataforma de gobierno ¿no? para darle mayor gobernabilidad me imagino para tener mayor llegada en el Congreso para tener porque finalmente ¿qué es lo que yo creo que ha descubierto Gabriel Boric con el paso del tiempo? que incluso a la derecha le gusta más la contraparte de exconcertación le tiene más confianza ha trabajado más tiempo lo siente más bueno voy a utilizar un término del mismo club ¿no es cierto? entonces son años ahí que también tengo una cuestión de confianza ¿qué es lo que está haciendo Boric si estos son los nombres? ¿cuál es el hecho político? amplía su plataforma de gobierno ingresan al gobierno los que después de ganar la primaria los dejaron afuera de la casa ¿no es cierto? y el Partido Comunista tendrá que decir algo al respecto claro porque recordemos que el Partido Socialista está en el gabinete está en el gabinete compuesto bien importante está el subsecretario del interior que más allá de que es subsecretario en realidad él es dueño de un área que es casi ministerial el subsecretario del interior es el que se ha encargado de todo el tema de seguridad y de todo el tema político político seguridad de la zona norte y la zona sur ¿no es cierto? él tiene como a cargo eso como subsecretario del interior él no está metido en el tema legislativo ni nada de esas funciones él es Partido Socialista está Carlos Montes que es Partido Socialista hay también varios independientes dentro de este gabinete que tenemos acá por ejemplo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones también y había al menos una PPD o independiente PPD en el último tiempo que era Janet Vega que era una de las PPD que estaba presente en el gabinete entonces el PPD sí se había integrado recordemos con su presidenta Natalia Perientili va a La Moneda al Comité Político etcétera el PP está integrado pero claro con el resultado del previsito con qué peso se comienzan a integrar estos partidos de la nueva de la antigua concentración es un tema a considerar claro una cosa es que vaya un partido a La Moneda y otra cosa es que uno de sus miembros sea Ministro del Interior entonces eso también es una señal relevante y yo creo que yo creo que es eso yo creo que hoy día vamos a asistir un poco a que hay que ser delicado con las palabras pero vamos a asistir un poquito a si son estos nombres si son estos nombres a una mirada diferente de gobernar no con la con la mirada la estrategia y el ímpetu que llegó el presidente sino que tener que abrir la puerta aquellos que George Jackson criticó en un en un Twitch hace poco en un streaming entonces bueno esa esa es la verdad por eso yo creo que la salida de George Jackson creo que esas declaraciones la la apuran no es cierto y lo hacen insostenible en el cargo Lucho eso declaraciones que fueron algo así como que ellos venían de una política distinta y eso generó muchas críticas recuerdo en su momento en el PS y en el PPD pero lo que les iba a comentar un poco de la señal que hablabas tú Julio que hablaba la Monce también de la señal de ampliar un poco el gobierno es por lo que les decía antes que el gobierno tiene dos desafíos muy importantes este año tenía tres uno lo perdió fuertemente que fue el plebiscito y los otros dos que vienen no son menores y en especial el tema de la reforma tributaria la reforma tributaria es clave para el plan de gobierno el plan de gobierno de Gabriel Boric incluye una serie de medidas que implican un aumento de presupuesto fiscal y para ese aumento de presupuesto fiscal necesita una mayor recaudación fiscal y esa mayor recaudación la tiene que conseguir con la reforma tributaria si no logra sacar adelante la reforma tributaria en el Congreso le va a costar mucho implementar las reformas y lo que en general quiere aplicar el gobierno a modo de ejemplo pasa a ser como un tren como una cadena la reforma a las pensiones en la que se busca que el Estado también participe en la construcción de la pensión que la construcción de la pensión sea con el aporte del trabajador con el aporte del empleador y con un aporte del Estado ese aporte del Estado se tiene que conseguir con una mayor recaudación fiscal y para eso necesita la reforma tributaria y necesita los votos completos del Frente Amplio votos completos de la nueva mayoría o exconsertación no recuerdo cómo se llaman ahora y además necesita votos de la derecha entonces tiene que ampliar el espectro bueno de eso se trata los ministros que están a cargo de esa reforma sí yo creo que no salen porque Janet Vega no es cierto uno tiene la impresión de que es bien evaluada también por la moneda y Mario Marcet está firme en cargo ¿Yaneth Vega? perdón Jara Ah Janet Jara la ministra del trabajo a cargo que tienen en su espalda estas reformas entonces Janet Jara yo tengo la impresión que está bien evaluada por la moneda ¿no es cierto? entonces ella está encabezando esta reforma en la que habla Lucho y Mario Marcet la otra yo creo que yo creo que por ahí ¿no es cierto? no va a haber cambios precisamente salvaguardando esa parte del equipo no se toca tampoco el ministro de economía Nicolás Grau claro por eso te digo salvaguardando lo que tú dices precisamente se estimaba que la próxima semana o en dos semanas más ¿no es cierto? estuviera la la reforma ¿no es cierto? a las pensiones en la mesa entonces es importante lo que lo que va a hacer Janet Jara es importante en este ambiente de rechazo ¿no? porque porque va a haber una contraparte que va a decir oye la gente no quiere esto ¿qué va a pasar con ese 6%? las 40 horas también las 40 horas ya están en tierra derecha ya están listas pero el tema de la reforma en las pensiones el 6% ¿para dónde va? es súper complicado porque aquí una cosa es el rechazo y otra cosa es interpretar cuáles son las razones o los artículos que más produjeron finalmente el rechazo porque el sentido común e incluso la centro derecha que votaba rechazo dice que no toda la constitución es la que se está rechazando ¿está llegando Irina Caramanos? no, no, no hay no, no hay no alcanzamos a ver quién era porque iba muy tapada claro bueno, pero la continuando con el tema de la reforma de pensiones la verdad es que aquí es un tema bien fundamental porque ¿cómo se interpreta el rechazo? ¿el rechazo es un rechazo a toda la constitución? hay principios por ejemplo el fin del estado subsidiario que se entiende ya son parte de un consenso político de izquierdas y derechas que hay que superarlo los derechos sociales que todos dicen estar de acuerdo en cierta medida implican una reforma a las pensiones en alguna u otra línea porque aquí veíamos ayer pero ayer Rojo Edwards te lo dijo acá es que por eso digo es la interpretación de Rojo Edwards sí, claro pero él te dijo yo voy a seguir defendiendo el estado subsidario lo dijo acá así lo estoy citando comillas entonces claro pero la mayoría de los entrevistados que hemos tenido hasta aquí desde ayer han dicho que la gente lo de un sector pues por eso digo que esta va a ser una batalla han dicho que la gente quiere que lo cierto sus fondos de pensiones son de ellos intocables y hay un 6% ahora que está en discusión lo cierto ¿a dónde va a ir este 6%? y yo creo que esa es la batalla la conversación que viene ahora esa es la discusión y esa es la gran contradicción que está teniendo Chile que es difícil de entender recordemos que el estallido social y todo lo que ha pasado en el último tiempo tiene que ver con un fuerte cuestionamiento de nuestro sistema de pensiones que se basa casi exclusivamente en la cotización individual entonces cuando la crítica es fuertemente a este sistema privatizado de las pensiones hoy hay que ver qué pasa con eso después de la crítica y de muchas veces la protesta social en contra el sistema privado de pensiones fue súper importante hoy día la gente no quiere un sistema mixto el gobierno se va a sentir con suficiente espalda para empujar lo que cree que es un sistema mixto cuando se ha instalado tan profundamente en Chile que mi pensión es para mí y mis ahorros son mis ahorros qué va a pasar con ese 6% que va a tener o ese 3% hay que discutir lo que va a agregar el empleador las personas van a quererlo para su propio fondo para un fondo solidario yo creo que y esto es como una opinión personal creo que es súper contradictorio esta frase el eslogan como yo me rasgo con mis propias uñas y mi fondo es mi fondo que plantear un sistema mixto como existe en Holanda y como existe en Inglaterra que nosotros lo miramos como ejemplo que son sistemas mixtos donde parte de una pensión básica para todo el mundo y luego otro segmento de la pensión es de acuerdo a la cotización individual estamos dispuestos como país a hacer eso a efectivamente otorgarle más importancia y más fondo a un sistema público y luego que existan otras entidades puede ser una FP puede ser áreas por ejemplo yo les ponía el ejemplo otra vez de Holanda donde el área de la construcción en Holanda tiene su propia caja podríamos decir donde las personas obtienen en proporción a algo de lo que ellos impusieron en esa área además de lo que deben imponer en el fondo público común hoy día con la instalación como de esto mi fondo es mi jubilación ¿qué vamos a hacer con el tema de la solidaridad en el tema de las pensiones? queda súper en... es que yo creo que lo que hay es consenso en la gente que hay que emigrar de este sistema de capitalización que hay hoy día que es el sistema de AFP a un sistema real de pensiones y para que haya un sistema real de pensiones hay que tener un sistema de seguridad social de seguridad social claro claro hay un sistema de capitalización que el fondo la gente que está siendo jubilada no le alcanza entonces independiente de cómo uno juzgue esa capitalización si en el tiempo renta o no renta si renta bien si renta más en el fondo cuando te llega la pensión no te alcanza para una vida digna entonces hay que emigrar a un sistema de pensiones donde los límites los bordes sean que te alcance para vivir dignamente ¿de dónde saques ese dinero? una pregunta por eso lo primero en que todos se pusieron de acuerdo es que hay que hacer crecer ese 10% a un 16% 6% más ¿de dónde se saca? 2, 2 y 2 ¿a dónde va? es lo que viene es la conversación que viene yo creo que yo creo Julio que se ha instalado cierta ideología del individualismo en el sistema de pensiones en estos últimos años con los retiros con los propios retiros del 10% se instaló de que esta plata es mía que por lo tanto no se puede expropiar pero la verdad es que hoy día uno siente que ha filtrado muy profundamente en la mentalidad del chileno que yo ahorro en mi AFP y eso lo que yo ahorré es para mí entonces el elemento de solidaridad que tiene un sistema de pensiones propiamente tal es algo que yo siento como que en lo valórico no está tan arraigado en nuestro país es que tenemos ahí un problema de fondo que el individualismo está instalado en todo en la forma de vida en la forma de ser de las personas está demasiado instalado que se extrapola el tema de las pensiones es una discusión muy profunda donde hay que ser generoso donde hay que ver la altura de mira donde hay que pensar en la vejez no como un individuo sino como un colectivo hay países que lo han resuelto bien yo creo que hay que mirarlos con entusiasmo y poner foco quizás donde ha resultado Lucho se nos une Antonio nuevamente estamos esperando el cambio de gabinete en un par de horas ya está todo instalado falta no es cierto la mesa donde va a estar el presidente también hemos visto ahí ya que están las plataformas seguramente se van a ir acomodando las sillas ya para que se lleve a cabo este cambio de gabinete al mediodía Luchito cuéntanos hay movimiento mira de lo que alcanzo a ver acá parte importante de las tarimas ya se instalaron todavía según lo que estuvimos preguntando no tenemos claridad de qué forma se van a instalar es decir si quedarán perpendiculares a cómo estamos nosotros la instalación del presidente si el presidente por ejemplo quedará instalado dándonos la espalda a nosotros o el presidente quedará de perfil de donde estamos nosotros estamos mira ahí va Mario Marcel parece Marito parece que viene Mario Marcel entrando por allá que viene Mario Marcel entrando creo que justo viene entrando ahora ahí viene ahí viene entrando es el primero de los ministros que alcanzamos a ver es que no nos confundamos con el archivo ahí viene ahí viene ahí viene entrando Mario Marcel el primero de los ministros que acabamos de ver nosotros que viene llegando habitualmente él llega o caminando desde el ministerio como decíamos o el automóvil en otras oportunidades lo deja ahí mismo pero es de los primeros que alcanzamos a ver es el primer ministro que alcanzamos a ver que llega a la moneda saludó está con más gente sí saludó siempre siempre muy cordial el ministro Marcela no siempre da la cuña que uno quiere pero por lo menos saluda pero está ahí con más gente o te saluda a ti no estamos todos estamos todos ahora se llenó primero estábamos dos nomás y ahora ya somos más que los pokémones ah claro que al principio lo vi solo pero ahora ya prendió prendió te llegaron todos el ministro de Hacienda siempre llega caminando queda al ladito entonces para para llegar en auto tiene que darse una media vuelta para el tránsito no le conviene caminar y además con el escolta ahí llega llega rapidito y ahí saludó el ministro de Hacienda bueno quien anunció ayer fue bien curioso y dijo que hoy día había cambio de gabinete lo anunció pero anunció varias cosas habló de un diálogo más abierto habló de que las reformas tienen que ser muy discutidas con la oposición donde va por supuesto a pesar de lo que ellos opinen también van a ser escuchados va a haber diálogo ayer el ministro de Hacienda ofreció diálogo para la reforma no ofreció una reforma cerrada no es cierto ni una imposición sino que ofreció un diálogo abierto para llevar a cabo la reforma entendiendo que estas reformas son necesarias ponerse de acuerdo cuáles son los límites cuáles son los bordes de esta reforma con diálogo con todos los sectores y aparte dijo de pasadita que el cambio de gabinete era oiga y que uno entiende Lucho Antonio no sé si está que también esta es una presión de la derecha digamos vamos a ir a la moneda con cambio de gabinete si es esto no es que no es que estuviera en la NASA mencionaban desde la mencionaban desde la oposición que para iniciar los diálogos para el nuevo proceso constituyente tenía que estar el cambio de mando ya o sea el cambio de gabinete bien digo ya sobre la mesa claro bueno es un mínimo que pidieron después que no que iban a estar un día de reflexión todos esperando precisamente este cambio de gabinete que le mete presión al presidente de la república que tiene que hacerlo rápidamente para dar esta señal de juntarse también con los partidos de la oposición quienes han tomado un compromiso que es seguir el proceso constitucional entonces para ello es imperioso que el presidente también se junte con los partidos de oposición no es cierto que este compromiso no es cierto se selle públicamente y para eso la presión está en el cambio de gabinete y por eso el presidente rápidamente va a hacer el cambio de gabinete bueno un gobierno con alto menos poder ese diálogo también es muy importante el ministro de las expresas el ministro de las expresas es muy importante en ese diálogo que va a iniciar con el congreso entonces claro se entiende que si va a haber un cambio un ajuste tiene que presentarse pronto quien va a ser la figura que va a ser el encargado de establecer los nexos entre el gobierno y el congreso entre el poder ejecutivo y el poder legislativo bueno este gobierno claramente tiene menos poder que el sábado y por eso tiene que ejecutar rápidamente estas acciones no es cierto que están bajo presión digamos para poder volver a conversar nuevamente y a recuperar el timón de la convención y el proceso constitucional con los partidos de la oposición sentarse todos juntos a conversar y partir este segundo tiempo que futbolísticamente nos juega una mala pasada porque no es la mitad del tiempo este podría ser el segundo cuarto vamos a llevarlo al básquet por mejor Antonio como un segundo cuarto primer cuarto claro cinco meses y veinticinco días claro de un gobierno de cuarenta y ocho meses claro pero hay varios gobiernos que han tenido que hacer cambio de gabinete bien luego rapidito si varias situaciones de este tipo el único gobierno bueno que duró cuatro años que no hubo cambio de gabinete fue el gobierno del presidente no hubo cambio de gabinete y en el resto yo creo que el gobierno del presidente de Lagos hubo un cambio de gabinete bastante más ya transcurrido el gobierno pero yo creo que no sé si Antonio tú manejas el dato pero en el gobierno de Michelle Bachelet el segundo de claro hubo cambio de ministro del interior bastante nuevo en el segundo de Michelle Bachelet en el segundo de Michelle Bachelet fue el cambio de gabinete más grande incluso pasado el año fue en mayo del año 2015 se acuerdan ese cambio de gabinete dramático donde salió Rodrigo Peñailillo que era el ministro del interior y que también tenía componentes personales porque era muy cercano a la expresidenta Michelle Bachelet incluso los periodistas acreditados aquí en el Palacio de la Moneda recuerdan que tenía su rostro con evidentes lágrimas quien fuera el ministro del interior Rodrigo Peñailillo y también fue un ajuste mayor se realizaron un ajuste mayor de gabinete fue el más recordado de esa época pero claro fue en mayo del año 2015 de un gobierno que comenzó el 11 de marzo del año 2014 así que había transcurrido ya más de un año así que la verdad que este cambio de gabinete claro empujado también por los resultados del plebiscito a menos de 48 horas de conocidos los resultados oye ¿cuál es el cambio de gabinete de la cara de don Francisco? ese que estábamos recordando de la expresidenta Michelle Bachelet sí fue en mayo del 2015 donde la presidenta Michelle Bachelet decide dar una entrevista televisiva por la noche en directo ahí con don Francisco y en medio de la entrevista ya había transcurrido harto rato y le preguntan por el gabinete porque había toda la crisis del caso Cabal recuerdan ustedes también del caso Penta en eso transcurrió la mayoría de la entrevista de las nuevas medidas que iban a ver y ahí en medio de la entrevista ya había transcurrido bastante le preguntan por el gabinete ha hecho la cara famosa le he pedido la renuncia a todo el gabinete le he pedido la renuncia a todos los ministros dice que pongan sus puestos a disposición y ahí claro esa imagen icónica con don Francisco ¿no es cierto? que se ha transformado en sticker también ahí está pues ahí está este cambio Antonio gatilla ¿no es cierto? esta cara de don Francisco que se hizo famosa hasta el día de hoy yo la tengo en sticker yo la tengo en sticker tengo que admitirlo me encanta esta cara de don Francisco me enseñó a hacerla en el leite cuando me enseñó a hacer esta cara y la verdad y la verdad es que es precisamente del cambio de gabinete que está hablando Antonio cuando se rumoreaba se especulaba pero en ninguna entrevista que dio la presidenta habló de esto solo en este programa de televisión de don Francisco y le dice que le ha pedido a todos los ministros ¿no es cierto? que presenten su renuncia ¿no es cierto? que ya la renuncia a todos los ministros dice la presidenta Michelle Bachelet en esa entrevista desatando esta reacción de don Francisco y claro eso se tradujo después no en que salieron todos los ministros pero al menos todo el comité político de la época que era encabezado en ese entonces por Rodrigo Peñailillo salió también Álvaro Elizalde el actual presidente del Senado que era el vocero de gobierno Alberto Arenas que era el ministro de Hacienda de la época recordemos que ese era un gobierno que también impulsó una reforma tributaria también salió Alberto Arenas en ese instante el vocero que era Álvaro Elizalde Rodrigo Peñailillo y de las Express si no me equivoco era Jimena Rincón que partió al ministerio del trabajo en aquella época así que fue un remesón mayor también por eso la reacción de don Francisco bueno ahí está estamos haciendo un poquito de historia por el cambio de gabinete que se viene en un ratito más estamos esperando ¿no es cierto? a que se produzca hay bueno hay bastante interés ciudadano 13 millones de chilenos salieron a votar el día domingo y hoy día ya día martes son las primeras repercusiones ¿no es cierto? de este triunfo del rechazo un cambio de gabinete un cambio de gabinete que se espera ¿no es cierto? empiece ya a ampliar ¿no es cierto? el espectro de gobierno ¿no? empiece a ampliar un poquito las bases del gobierno de Gabriel Boric ya saliendo solamente del frente amplio el PC sino que también empezando a ingresar personeros de la antigua concertación de la ex nueva mayoría gente que entre comillas ha hablado de mayor experiencia mayor musculatura política se le ha puesto de todo ya pero yo solo quiero decirte que ya están es decir el Partido Socialista está el PPD está está no están es decir el Partido Socialista está y tú mismo dices que el Ministerio de Desarrollo Social que es importante estaba en un PPD entonces ¿qué va a pasar con eso? porque el PPD y el Partido Socialista están y hay que ver si es que van a tener otros otros roles otros roles vamos a ver todo es señal llega Francisco Vidal también a nuestro programa pero vamos a hacer un pequeño alto volvemos de inmediato Moneda a ver qué está pasando en este inminente cambio de gabinete Antonio Ruiz está en el interior del Palacio de la Moneda y vamos a ver entonces Antonio si ha surgido alguna nueva información Antonio no lo escucha así que Luchito está por ahí o no? ahí Luchito todo Lucho no sé tú Monce solo para hacer memoria la gente se acuerda esto me recuerda mucho la llegada de Burgos al gabinete de Bachelet está te acuerdas o no? esta situación de la llegada de Burgos al gabinete de Bachelet que hizo mucho yo sé que seguramente a la Moneda nos le gusta que hagamos esta analogía porque pero la llegada de Carolina a Tobá quizás representa un poquito aquello no es cierto ampliar este foco a pesar de lo que se dijo antes estamos con Francisco Vidal que está ahí en la casita que nos hemos integrado precisamente a esta conversación Francisco especial estamos hoy día contigo en la mañana cambio de gabinete programa especial que tenemos Pancho que es lo que ha sabido usted que que es PPD que sabe el PPD de Carolina Tobá hola muchachos gusto de verlo no hemos estado muy bien este fin de semana el viernes se murió mi hermano el sábado lo enterré el domingo nos sacaron la cresta y ayer amanecí con COVID imagínense como estoy pero bueno le mandamos un abrazo que duró duros días no ha sido fácil oye pero vamos al tema que nos convoca lo que pasa los cambios de gabinete yo viví varios en la moneda tienen como dos motivaciones cuando es singular específico es porque un ministro ha dejado la escoba y ahí sale el ministro o a ver mira ejemplo a mi me gustan los ejemplos en noviembre del 2000 a ocho meses del presidente Lago le pidió la renuncia al ministro de vivienda Claudio Rebo ahí tiene un caso específico después tiene los pingüinos ¿te acuerdas? justo tenía que ser Orlando de Orrego justo tenía que ser el ejemplo que dio de Orrego bueno así es la vida oye después con acuérdense los pingüinos 2006 salieron dos Andrés Saldívar y Zilich Interior de Educación lo que tenemos ahora ciudadano es una crisis política de envergadura y eso motiva al presidente hacer un cambio de gabinete que yo espero que sea sustantivo eso significa y la crisis es obvia la derrota de la prueba es inédita desde 1990 a la fecha o sea nunca un gobierno una coalición y una convención ha habido sufrir una derrota de esta magnitud después veremos en otro programa seguramente las razones de la derrota y el impacto de la derrota eso te lleva a un cambio de gabinete sustantivo que es lo que va a ocurrir en unas horas más esa es la razón aquí hay una crisis política y el presidente tiene la voluntad y además está obligado a hacer un cambio de giro un cambio de eje y ese cambio de giro y ese cambio de eje significa que algunas personas se van y otras llegan Pancho y existía el presidente de que un presidente una presidenta anunciara en una cadena nacional que habría cambio de gabinete que de alguna manera se hiciera tanto cargo de la crisis política la única vez que no fue una cadena nacional fue bien curioso es cuando la presidenta Bachelet se acuerdan en mayo del 2015 cuando don Francisco le dijo a don Francisco que le había pedido la renuncia a todo el gabinete es inédito usted estaba en el gabinete en ese momento no vamos a cerrar yo estuve en Bachelet uno donde salimos con el 85% de aprobación que tal ah ya está que tal eso se lo se lo dijo a Giorgio Jackson por si está viendo la tele claro oiga no me voy a reír porque estoy con COVID y tos la pregunta igual creo que podríamos hacérsela a usted eso cayó mal en los ministros en su momento porque en este caso por supuesto que cayó mal el presidente la vocera de gobierno habían dicho que había cambio de gabinete ganara la prueba ganara el rechazo después del plebiscito así es entonces lo anunciaron bueno ahora lo dijo el presidente de manera oficial que es me imagino que tiene una connotación distinta ¿cómo cayó esa esa declaración esa entrevista a la expresidenta Bachelet con don Francisco en el gabinete? pésimo cayó porque como era inédito y un presidente no acostumbra pedirle los ministros en un programa misceláneo ¿ya? y lo nuevo en este caso que tú me estás refiriendo normalmente los presidentes se guardan el poder que tiene que ver con la información para ellos mismos a lo más para dos o tres personas más entonces que que sepamos por ejemplo a mí me llamó la atención lo que recordaba Julio César que ayer sin ningún problema y sin moverse un músculo de la cara cosa que normalmente ocurre con Mario Marcel dijo mañana a las doce es raro eso pero bueno pero quizás estamos con tantas cosas raras muchachos pero es quitarle a ver yo creo que es una señal ¿por qué tienen que ser los cambios de gabinete con este hermetismo más allá de los nombres de los ministros que yo lo entiendo porque si se filtra que este ministro dijo que no ¿se acuerdan lo que pasó con el que era ministro de vivienda finalmente que iba a ser ministro del interior y que lo cambiaron en un último minuto en un último minuto y lo llaman como una salita de al lado con un papel y se van a una salita de al lado y el ministro que le habían dicho usted es ministro del interior y ya nosotros teníamos la foto en los canales de de el ministro del interior por un tema finalmente lo ponen en vivienda pero se lo anuncian ahí en el salón Mombaras y queda como y llaman es que con todo esto fue el ministro del interior que quedó que él cuenta que lo llaman a la salita y le dicen que él tiene que ser el ministro del interior ¿te acuerdas? se me fue el apellido ahora ¿Víctor Pérez o Rodrigo Delgado? no, no el otro el de Carita el más joven pues el alguien me va a acordar ya, ya se cree el más joven oye pero las interrogantes de la Monse también son de la ciudadanía ¿por qué hay tanto hermetismo en los cambios cadáveres? primero para que el presidente tenga más margen de acción y si se amarra se reduce el margen de acción era Blumen era Blumen era Blumen era Blumen lo que le dijera ahora saquen la cuenta la dificultad del presidente Buritz tiene sus dos coaliciones ya una cosa rara dos coaliciones suman 15 partidos y movimientos 15 cuando gobernaba la concertación y la nueva mayoría ya era difícil para el presidente un cambio de gabinete ya habían cuatro partidos cuatro imagínense la complejidad con 15 porque ojo aquí también se despliega la naturaleza humana pues entonces los los cuchillazos olvídense esto no es un problema de la izquierda del centro de la derecha es la vida entonces los presidentes tratan de tratan de de que su información sea lo más hermética posible pero en este caso que estamos viendo que ha habido más transparencia yo creo que va a ser un cambio de entre 7 y 10 ministros ¿tanto dices tú? si 7 y 10 ministros porque nosotros estábamos barajando cuatro carteras pero 7 y 10 ministros es lo que se llama cirugía mayor no tengo la impresión mira conversando por aquí por allá y leyendo mucho yo creo que lo que pasa es que estamos concentrados en la moneda yo tengo una convicción por ejemplo me puedo equivocar del actual comité político yo creo que sigue la Camila Vallejo sigue Mario Marcel sigue la Antonia Orellana porque ahí es su elenco pero todo indica que salen del comité político Jackson y Sitges claro eso está claro pero creo además ya yo creo que además hay temas sectoriales salud por ejemplo y hay casos más específicos que yo no no entendía por ejemplo el tema de la cultura el tema de energía yo creo que Claudio Hueve está afuera si usted me apura un poco le pido disculpas si no es así pero yo creo que Claudio Hueve yo también creo que son son yo creo que mire que va a ser cambio de ministerio de ministros amplio y de subsecretario de subsecretario y de jefes de servicio y quien evalúa el segundo piso oiga usted que estuvo ahí quien evalúa el segundo piso o el segundo piso se evalúa solo o lo evalúa el presidente se evalúan solo básicamente es una auto evaluación no pero pero el presidente si siente que el asesor o la asesora no le sirve me imagino que lo pero es que si siente eso viene el asesor eso es así los asesores dicen no si están bien oye lo otro que para la historia que los ciudadanos que nos escuchan que hay momentos muy difíciles para los presidentes que tiene que ver con la historia personal que tienen con algunos con las lealtades personales primero los han designado y después la vida les dice no puede seguir y eso lo han vivido todos los presidentes bueno no quiero irme a char pero desde el él tuvo un récord la estabilidad fíjate que del gabinete de Elwin solo se cambió un ministro uno el último año se cambió a Jiménez de Salud por Julio Montt aprovecho de decir que Julio Montt era mi cuñado gran persona ya no está con nosotros un cambio de gabinete uno de un ministro pero después imagínate lo que le costó al presidente Lago pedirle la renuncia a Álvaro García que había trabajado con él años por ejemplo pero sabes que igual eso era sobre sueldo no 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 indemnizaciones cada vez no 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 las indemnizaciones fue el tema de las indemnizaciones de de alguna no no Monse lo que pasa no ahí fue un libro interno que está muy bien descrito en un libro que les recomiendo a todos los ciudadanos y particularmente a ustedes dos el libro se llama la historia oculta de la década socialista de Ascanio Cavallo y la periodista que es encantadora mujer joven se me bloqueó en este minuto la historia oculta de la transición y la historia oculta la historia oculta del régimen militar la historia oculta de la transición y después la historia oculta la historia oculta de la década socialista que son los gobiernos de Lagos y Bachelet uno está muy bien escrita en ese libro tiene mucha información me tinca que usted fue parte de las fuentes de ese libro así es fue uno de los doscientos doce entrevistados rocío rojas es la periodista que usted dice no rocío montes ah montes ya si gran periodista oye pero bueno aquí hay una variable rocío montes oiga aprovechemos de que está hablando de libros solamente un entre paréntesis que ya Varadit sacó su libro como se llama lo sacaron la cresta diez mil diez mil ochocientos pesos vale lo puede pedir se llama historia secreta de chile las convencionales la historia búsquenlo por favor a esta diez mil es que salió el libro preciso ayer se puso solamente el libro de Varadit no 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 más hombre de Varadit no más diez mil ochocientos jorge Varadit sacó un libro con secretos de la convención al otro día de la estrepitosa derrota de la prueba ahí está jorge Varadit la historia secreta de la constituyente ahí está diez mil ochocientos pesos yo lo pedí ayer me llega el jueves lo vamos a leer ahí está hay uno de Agustín Esquella que salió apenas apenas terminó la convención yo me prefiero leer el de Agustín Esquella para que vamos a decir una cosa por otra si podíamos buscar el de Agustín Esquella no sabía yo ya lo leí oye el de Esquella yo lo leí ya es muy bueno lo que pasa es que Esquella es reflexivo es un gran profesor universitario es una mente brillante Agustín Esquella hay que decirlo exactamente pero bueno vamos a lo que estamos ya no quiero saber a las voces las llamadas telefónicas para un ministerio porque lo que se nunca un presidente supuestamente llama directamente a una persona para ser ministro o ministra siempre llama un emisario para sondearlo sí y no a ver depende de la cercanía yo soy testigo yo soy exactamente la vinculación en la historia la cercanía o la distancia por ejemplo los presidentes de coaliciones no tienen por qué conocer hasta el último compadre del último partido entonces en ese caso se hace un sondeo Mons pero gente que ha sido parte de la historia común el llamado es directo a usted lo llamó bacheret para la segunda vez directo directito directito que como cuando gana el presidente Boric la segunda vuelta y finalmente se produce el acercamiento con el partido socialista con el PPD y decide integrarlos al gobierno y yo perdí la apuesta con Pancho Vidal y tuve que tirarme a la piscina por eso y el presidente Boric lo dijo dijo o dio a entender que había ministros que él no conocía mucho que había un grupo con el cual habían trabajado juntos pero habían otros integrantes de ese gabinete que tenían que conocerse también y ahí uno puede pensar no sé cuánto conocía efectivamente lo pregunto no tengo idea el ministro el presidente Boric al ministro de ciencia e innovación de ciencia y tecnología por ejemplo cuánto conocía a la ministra de minería entonces hay ministros que fueron sectoriales y que ahí viene todo el tema de equilibrio de partidos y otros ministros que eran mucho más cercanos que habían sido parte de su historia política pero Mons imagínate tenemos un último minuto tenemos un último minuto ahí cambio de gabinete Jimena Aguilera renuncia a su cargo en la universidad del desarrollo para asumir como ministra de salud ahí está Jimena Aguilera se habla de ella como la nueva ministra de salud se cae precisamente ahí la postulación que habían hecho algunos medios de Marco Antonio Núñez médico cirujano de la universidad de Chile especialista en salud pública actualmente era director aparece del centro de epidemiología y políticas de salud de la universidad del desarrollo y precisamente a lo que renuncia y la tercera dice que renuncia este cargo para asumir como ministra de salud es interesante algunos datos más que tenemos oye si eso es raro es que no suena raro que sea la universidad del desarrollo pero si uno mira si uno mira el currículo no 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 si si uno mira el currículo vamos un segundito Pancho lo que suena raro capaz que le cueste la nominación a esta noticia le cueste que no es que ese era el estilo de su de la que era su jefa porque ella si renunció ahí vamos a hablar del estilo de Michelle Bachelet en el tema de los gabinetes lo hablamos en la mañana de que candidato a ministro que salía en la prensa candidato quemado se acuerda que así era la exacto así era la cosa pero le quiero contar un poquito acerca de Jimena Aguilera ella si no estoy mal es parte la Jimena Aguilera es la hija de Pablo Aguilera y que fue súper importante en todo lo que fue el tema COVID si yo creo que es ella el de Pablo Aguilera nuestro Radio Pugahuel y ella es yo me acuerdo de la entrevistado es una de las personas fundamentales que tuvo un bajo perfil pero en todo el tema de la asesoría en el gobierno anterior en el comité de expertos de hecho era la presidenta del comité de expertos a mi me suena el nombre si previamente se ha desempañado como asesora principal de enfermedades transmitibles de la organización panamericana de la salud fue jefa de la división planificación sanitaria del ministerio de salud todo esto en gobierno de la concertación o de la nueva mayoría también trabajó como consultora para diferentes organismos incluyendo la OMS el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial pero el tema interesante es lo que podríamos ver respecto a era presidenta del consejo asesor para el COVID ¿no es cierto? el consejo asesor de especialistas a mi me suena mucho ella pero y ella es la hija de Pablito Aguilera es que eso es una buena es una anécdota de la radio mudahuel claro pues presidente del consejo asesor externo de especialistas que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar el COVID ha trabajado en varios cargos que tienen que ver precisamente con experiencias que le van a ayudar mucho en el tema de la pandemia yo creo que ahí está el perfil de ella ¿no? por lo que tú has leído Monse por lo que se sabe de ella ¿no es cierto? parece que el presidente quiere hacer foco precisamente en los temas de pandemia en cómo se comunican los temas de pandemia en cómo se va desarrollando la planificación ¿no es cierto? por el currículum que ella tiene que es ¿no es cierto? de vasta trayectoria en esta materia mira imagínate que se desempeñó como asesora principal de enfermedades transmisibles de la organización panamericana de la salud con sede en Washington entre el 2008 y el 2010 ¿no es cierto? su cargo actual también ¿no es cierto? que tiene que ver con ser director del centro de epidemiología y políticas de salud en la facultad de medicina de la clínica alemana y también de la universidad del desarrollo de Chile bueno aquí estamos tratando de ver bueno ya llevamos tres entonces muchachos diga diga sus tres ya llevamos tres ministros ah no aquí ya pero tres ministerios pero ¿qué ministros? ¿por quién se le juega? se lo preguntaba usted es PPD Francisco Vidal políticamente o a nivel también de rumores ¿piensa que Carolina Toa sería la mujer que llega al Ministerio del Interior? mira no sé el Ministerio pero que que enche la Carolina Toa al gobierno aparte de ser una buena señal el gobierno asumiría con una ministra que es escuchenme bien excepcionalmente inteligente y le hace bien a todos los gobiernos que haya personas muy inteligentes con experiencia Carolina Toa fue parlamentaria fue ministra vocera la que me reemplazó a mí cuando Machelet me mandó a defensa o sea ha estado en la moneda y ha estado en el parlamento así que no sé a qué ministerio pero si el presidente la convoca un gran logro porque es excepcionalmente inteligente bueno se habla del ministerio del interior y yo no la veo en otro lado el ministerio del interior yo la veo en la CECPRESS y se habla de cercanía con el presidente la ve en la CECPRESS si en vez reemplazando a George Jackson porque ella conoce el parlamento conoce la moneda y acuérdense que la relación de la CECPRESS precisamente es entre la moneda y el Congreso claro oiga Carlos Montes no quiso CECPRESS no sé porque está cansadito lo que pasa es que Carlos Montes si hay una mira si hay una persona que conoce en Chile de vivienda es Carlos Montes así que y por lo que veíamos en esa evaluación está bien evaluado sí lo que pasa es que Carlos Montes donde lo mío sale ejemplo acuérdate que Carlos Montes muchachos cuando se hacían la evaluación de los mejores diputados y los mejores senadores hechas por los mismos diputados y los mismos senadores Carlos Montes siempre fue el primero elegido por sus padres por eso le decía no era una mala carta en CECPRESS bueno a lo mejor está muy cómodo en vivienda ahí está en la Universidad del Desarrollo tengo entendido que la directora a ver si me pueden chequear este dato pero tengo entendido que la directora precisamente es de Paula Daza Paula Daza es la directora de Políticas sí de Políticas Públicas en Salud sí de la Universidad del Desarrollo a ver si me ahí me chequea pero creo que la jefa sería Paula Daza ahí en todo el tema de innovación de la Universidad del Desarrollo centro y lo único lo único anecdótico es que si esto es verdad sería la primera es que yo veo que una académica de la Universidad del Desarrollo pasa a un gobierno de izquierda pero bueno son las excepciones que confirman la regla bueno ahí está Jimena Aguilera que es y se habla que ya renunció a la Universidad del Desarrollo ¿la habrá renunciado Paula Daza? ahí está trabajando en la Universidad del Desarrollo pero parece que ella tiene una larga trayectoria en materia epidemiológica enfermedad de transmisión entonces yo creo que por ahí por ahí va también la mirada y tiene estudios y trabajo en temas de planificación sanitaria tiene experiencia en la salud pública ella fue jefa de división de planificación sanitaria del Ministerio de Salud bueno ha trabajado también internacional en la OMS ¿no es cierto? y también fue jefa nacional miren que de epidemiología del Ministerio de Salud también ¿es la del 2008 2010 2006 2008? la del 2005 el 2008 es una persona que conoce 2005 el 2008 ¿quién estaba gobernando? ya me confundí Michelle Bachelet ¿no es cierto? Michelle Bachelet sí entonces ahí ella fue jefa de la división de planificación del Ministerio de Salud es decir ella es de orientación más allá de trabajar en la Universidad del Desarrollo ¿no? porque hay que decir que no todos los profesores de la Universidad del Desarrollo son de derecha pues Pancho claro y tiene áreas de investigación súper buenas sí no está bien es súper pluralista no le ponga color del 2005 al 2008 trabajó en el gobierno de Bachelet ahí en el Ministerio de Salud y ahora está trabajando en la Universidad del Desarrollo pero yo creo que su expertise creo que ahí tiene que estar se encuentra la respuesta de lo que hasta 10 con 17 minutos ¿quién sería la Ministra de Salud? uno sabe por la experiencia que no se sabe hasta que la persona ponga la firma y en un ratito más lo veremos acá en directo está esto contemplado a las 12 ¿no es cierto? haremos nosotros esta transmisión también para ustedes si es que la hora se cumple según la pauta de prensa a las 12 del cambio de gabinete un cambio que hemos ido yo creo despejando de lo que hablamos en la mañana y parece que el tiempo las horas nos están dando la razón un poquito más amplio un poquito más amplio de lo que al principio se esperaba un poquito más grande que incluye subsecretarios y que también incluye a jefes de servicio nos decían ayer así es que estamos bueno ahí está tenemos tenemos otro último minuto otra información que trae la tercera Claudio Huepe es el primer ministro al que Boric le comunica que deja el gabinete voy a acercarme a la pantalla para leer para las 12 de este martes está programado que bueno esto ya lo sabemos que se lleve a cabo el primer cambio de gabinete del gobierno del presidente Boric y vamos a ver si hay alguna a menos de dos horas que se produzca la modificación ya está confirmada la primera baja del equipo ministerial Claudio Huepe entonces según pudo confirmar la tercera durante horas de la mañana el presidente Boric se contactó con el ministro de energía durante la jornada hoy es que eso me llama la atención si él es el primero en recibir la llamada quiere decir que los ministros que se van recibieron la llamada hoy no ayer no eso es así siempre se llama horas antes y eso por qué si para no especular pero aquí hay una cosa rarísima yo primera vez que lo veo en los últimos 80 años que un ministro que lo llama el presidente llame a la tercera para decirle que el presidente le pidió la renuncia eso no se hace no creo que lo hayas yo dije que lo de Huepe hace media hora no se hace de hecho le pedí hasta perdón si me equivoco pero siempre se filtran Pancho nosotros yo he estado poniendo cambio de gabinete y tenemos listo la gráfica con el nuevo ministro bueno pero eso el hecho que ocurra no es bueno no lo hace bueno solo quiero decirle que siempre ha ocurrido ya a mi no me gusta esa mano ya pero lo de Huepe se viene lo de Huepe se viene hablando de ayer antes de ayer que no estaban conformes con ya llevamos cuatro y por eso oye llevamos cuatro hace media hora atrás pueden verlo en Pluto TV dije que yo creía que tu Huepe estaba afuera porque usted me envalentonó porque usted va a ser más que tres yo le pedí disculpas anticipadamente a Claudio Huepe pero al parecer es que era amigo yo soy amigo del del call center soy amigo del del ah soy amigo del del call center de la moneda entonces bueno cada uno tiene los amigos donde puede tenerlo no más pues entonces yo ahí a lo mejor estoy teniendo información por eso sabía lo de Claudio Huepe ve que él dice que lo llamó ya reciente ¿cuál es el call center de la moneda? no tengo idea no tengo idea no tengo fuerte pero jugué con Claudio Huepe porque mire tengo un amigo que es primo de un vecino que es muy amigo del que va a ser no puedo decir no puedo decir pero fuera de broma no puedo decir ya llevamos cuatro llevamos cuatro hoy al interior siempre es salud energía sí pues no si van a ser van a ser más ¿quién va a reemplazar a Claudio Huepe de sus nombres Pancho Vidal? ahí no cacho nada en energía yo pues no me pregunté todo ahí no entiendo nada bueno pero pero lo vemos energético a pesar no es cierto del COVID sí lo vemos energético lo vemos bien nos alegra debe ser la aspirina eso ¿primer COVID que tiene Pancho? primero que tiene su paracetamol y todo bien lo vemos bien eso es paracetamol no aspirina no es paracetamol dos paracetamol cada seis horas me tienen pero con una energía olvides lo tienen paradito y sin fiebre con un poquito de tos con un poquito de tos muchos han hablado Francisco de que el socialismo democrático creo que así se llama que el socialismo democrático le ha pedido más protagonismo al presidente Boric ¿podría ser cierto esto? completamente cierto porque acuérdense ciudadanos que nos están escuchando y mirando que estamos también frente a un hecho raro políticamente esta es primera vez ya no ya no de los últimos treinta años primera vez que yo recuerde en la historia de Chile que un presidente se apoya en dos coaliciones de sistema normalmente los presidentes de la historia de Chile se apoyan en una aquí raro dos entonces evidente que el presidente privilegió cuando nominó al gabinete en enero y que asumió en marzo privilegió a su coalición original apruebo dignidad integrada por el frente amplio los comunistas y los regionalistas pero en segunda vuelta para ganar el presidente tuvo que mandarle un mensaje a la coalición que no había ganado con él en primera vuelta me refiero a la ex concentración hoy día denominada socialismo democrático que tuvo su propia candidata la llanda proboste que perdió entonces cuando se nomina al primer gabinete evidentemente el presidente privilegió a su coalición de origen pero esta coalición de origen estos primeros seis meses ha tenido dificultades en las votaciones en el parlamento en la vacilación en temas de seguridad ciudadana póngale 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 entonces mi impresión es que este cambio de gabinete va a equilibrar el respaldo de las dos coaliciones tiene razón tú Julio o sea yo creo que aquí van a echar con más fuerza vi mirá ciudadano siganme el ejemplo si ese es el hecho político si ese es el hecho político si lo que muchos lo que muchos dicen porque yo soy amigo del call center lo que muchos dicen ya llamaron a Carolina toda no sepa que fíjese que Francisco que lo que aquí pasa es que el hecho político es precisamente ampliar esta fuerza no cierto de gobierno y darle más peso específico a precisamente el socialismo democrático a la conceptación porque se necesita una mayor negociación y porque también no nos olvidemos y no invisibilizamos a la contraparte que es la oposición la oposición se siente más cómoda negociando con estos nombres se siente más cómodo aceptado a la mesa con estos nombres entonces ahí está bueno esto provoca que haya ganado de esta manera además tan contundente el rechazo pues Francisco esto también es una respuesta a esa situación eso es lo que estamos viviendo a las 10 con 24 minutos solamente que no se saben los nombres pero por ahí seguramente va a estar el mensaje va a estar la interpretación política otro ratito va a ser interesante Francisco el tema de las expresiones creo que ahí ese ese porque George Jackson ha tenido muchos problemas y ha tenido que enfrentar yo le digo que declaraciones que no se habían visto nunca como la de Fidel Espinosa o sea realmente artera o sea son son declaraciones fuertes contra un ministro con el que tiene que trabajar entre comillas o no Francisco claro lo que pasa es que Fidel Espinosa el senador socialista le tiene una bronca particular a Jackson ah ya cuéntela entonces no solo no solo él sino que lo que pasa es que Fidel Espinosa y otros senadores juran y lo han dicho públicamente por lo demás que el ministro Jackson era el que orientaba la convención en materia de la eliminación del Senado y en consecuencia ahí hay bronca pues y pues mire que buen dado no está dando es que sabes que si no todos saben esas copucha son buenas yo también sé que tiene que ver con algo tan pedestre que uno porque se le hace públicamente una crítica política aparentemente al ministro Jackson en este caso y pasa siempre en la política estoy viendo pero esa crítica que parece política finalmente es un disfraz de una crítica personal y de un conflicto personal y depende como lo mire por ejemplo yo he sabido que uno de los problemas del ministro Jackson actualmente es porque hoy día es ministro de los que eran sus compañeros en el congreso y que le tienen guardada broncas anteriores de cuando eran compañeros claro entonces finalmente lo que uno piensa en la lógica que una persona que fue parlamentaria puede ser un gran ministro de las express porque conoce el teje maneje parlamentario tiene esta otra cara la moneda tiene este otro aspecto que finalmente puede estar un ministro negociando con gente que se había peleado mucho entonces que es mejor para las express un ex parlamentario o quizá alguien que esté un poquito más limpio de cuentas pendientes no lo mejor para trabajar en cualquier ámbito es mejor no tener cuentas pendientes con nadie pero escucha que es difícil eso ahora en el caso de Fidel Espinosa cuando critica Jackson no solamente por eso oye alguien que ha sido diputado varias veces postula al Senado tiene una gran votación ahí no está no solo el interés de la dieta parlamentaria es un interés del cargo de la función entonces depende como se mire yo lo miro de esa manera pero lo más importante que les quería decir que lo recordaba Julio César es que el cambio el cambio más significativo no está en los ministerios sectoriales está en el corazón y ciudadano que nos mira el corazón de todo gobierno está en la moneda y particularmente en un grupo que se llama comité político que no está escrito en ninguna parte pero que existe siempre ¿por qué es importante ese grupo? porque es el más cercano a la toma de decisiones del presidente de la república y desde el año 90 participan en ese grupo los ministros del interior uno de Hacienda dos el ministro vocero tres el ministro de la SEC tres cuatro siempre fue así siempre han estado esos cuatro después la presidenta Bachelet incorporó al ministro de justicia pero no por ser ministro de justicia era porque la presidenta quería tener en ese grupo chiquitito al partido radical entonces ¿a quién llevó a la moneda al comité político? a Carlos Maldonado después acuérdense el presidente Piñera llevó a la moneda a la BIN lo instaló y le oficina en la moneda ¿como ministro de educación? no de desarrollo social como ministro de desarrollo social claro después acuérdense lo que te quiero decir es que ese es el corazón del gobierno y fíjense lo que es el corazón del gobierno hoy a dos horas del cambio de gabinete Antonio Orellana ministro de la mujer señal de este gobierno de convergencia social frente a amplio Giorgio Jackson de revolución democrática frente a amplio Iska Sitges independiente de izquierda Mario Marcel independiente vinculado históricamente al partido socialista es decir el desequilibrio en el corazón del gobierno y Camila Valleja al partido comunista no sea discriminatorio porque la verdad que y Camila Valleja no ¿cómo se me va a olvidar a mí la Camila Valleja? y Janet Vega estaba en su momento también que también está integrada no nunca no no fue nunca nunca o sea nunca nunca fue Janet Vega o sea que si Giorgio Jackson entra a desarrollo social tendría que integrar a desarrollo social a es que por pandemia me acuerdo que estaba en 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 Piñera estaba en Piñera estaba como señal un ministro adicional pero olvídense de esos ciudadanos yo estoy hablando del corazón los cuatro y en ese corazón de la moneda del día no 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 y en ese corazón de la moneda del día literalmente no hay nadie en socialismo democrático salvo la referencia de Mario Marcel que yo creo que Mario Marcel en su juventud fue socialista pero después es independiente bueno por eso entonces cuando veamos a las dos a las dos y cuarto el nuevo gabinete ciudadano fíjense en el comité político bueno yo creo que va a quedar tres a dos a ver tres del frente amplio y dos del socialismo democrático frente más bien de apruebo dignidad porque eso es lo que se me ocurre a mí y esos dos los dos del socialismo democrático serían Toa y Marcel sí ¿por qué no? no si yo no yo 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 creo que va a ser así lo que lo que pasa es que no sé quién va a ser tres no sé quién va a ser tres yo no yo a ver esto es pura especulación yo creo que la carona todo lo haría bien en cualquier parte pero si me preguntas a mí yo creo que los ideas para mostrarnos las imágenes de lo que está ocurriendo a metros de la moneda ¿no es cierto? donde se va a llevar a cabo en minutos más el cambio de mando cambio de gabinete cambio de gabinete oye Monse tengo datos tengo datos hay un enroque una situación de último minuto que no se barajaba que es la llegada de Catalto a la subsecretaría del ministerio del interior para que Monsalve vaya finalmente a Sexpress para que Monsalve sea el finalmente el ministro ¿no es cierto? que reemplace a Giorgio Jackson aprovechando ¿no es cierto? la buena relación que ha tenido con todos los sectores aprovechando el diálogo que ha entablado precisamente por temas de seguridad con todos los sectores entonces ahí el mapa se estaría cubriendo llegaría a Catalto ¿no es cierto? a la subsecretaría del interior que creo que es PC ¿no? y ahí está sería el subsecretario del interior profesor de historia y social de la Universidad para eso para dejar este para llegar al cargo donde Monsalve ¿no es cierto? emigraría a las Express reemplazando a Giorgio Jackson y Giorgio Jackson emigraría finalmente a desarrollo social como habíamos dicho ayer ¿no es cierto? para seguir cercano al presidente dice que el presidente también pondría desarrollo social en su comité político ese sería el naipe que se está barajando ahora y finalmente Pardó que se hablaba mucho que podía llegar a un ministerio estaría llegando energía en reemplazo de Claudio Huepe Pardó entonces ahí estaría ya un poquito más claro lo que podría pasar en minutos más con la llegada Diego Pardó al ministerio de energía por Claudio Huepe esto según la fuente la tercera digámoslo lo de Pardó yo lo tengo de otro lado pero estamos leyendo la tercera y bueno lo que decíamos Julio que nosotros teníamos al menos nosotros tú y yo buena evaluación del subsecretario Monsalve bueno y quizás esta buena evaluación lo lleva a ocupar un ministerio y no una subsecretaría en este caso llamaría la atención que alguien del Partido Comunista asuma una subsecretaría súper delicada porque es la subsecretaría de interior que es encargada de la seguridad pública es la encargada por lo menos en este gobierno es el subsecretario que más ha viajado dentro de este gabinete a regiones ¿no es cierto? y que tiene que estar lidiando con todo el tema de seguridad del manejo del estado de emergencia de la conexión con las fuerzas militares y la policía en lugares donde sabemos que el Partido Comunista es el más reticente a la presencia de fuerza policial y de fuerza militar pero aquí se están yo creo guardando los equilibrios porque como hablaba Francisco que precisamente yo le decía a lo mejor puede quedar un 3 a 2 ¿no es cierto? con sexpress y tú tienes ahí entre comillas del socialismo democrático 3 ¿no es cierto? Monsalve Toa e independiente pero siempre cercano al socialismo Mario Marcel y tendrías del frente amplio a Camila Vallejo tendrías ¿no es cierto? a la ministra Villana pero también tendrías ahora a este subsecretario del interior que es relevante ahí hay que siempre se mantienen los equilibrios también en estos cambios ministeriales por ahí estamos viendo también que estamos en condiciones de decir que Flavio Salazar se va del ministerio de ciencia porque se ha despedido de su equipo a mí me gente del equipo de Salazar ya no es cierto nos ha contado que se ha despedido de su equipo lo más probable es la llegada de Marcelo Lagos a ese ministerio Lucho Galde ¿cómo está la situación? ¿cómo se está viviendo ahí en La Moneda? poco a poco han ido llegando los ministros el último que llegó recién fue el ministro Carlos Montes ministro de vivienda del Partido Socialista también y alcanzo a ver desde acá que están las sillas ya con las etiquetas no sé si ustedes lo alcanzan a ver lógicamente la etiqueta no alcanzo a verla y con mi miopía y mi astigmatismo es más difícil verlas aún nosotros menos pero desde acá ya veo que las sillas ya muchas gracias agradezco la empatía desde acá veo que ya están las sillas marcadas ya entonces lo más seguro es que ya deben estar las sillas para quienes se van a ir sentando en los distintos lugares de los ministros ingresó Carlos Montes y antes de él el penúltimo en entrar fue el ministro Nicolás Grau ministro de energía ese más o menos es el de economía de economía Grau de energía mira caballera está justo hablando mira está hablando aquí ministerio del interior 21 mil millones de pesos que le debe y la nombre ministra del interior ¿cómo se le ocurre respete la voluntad de la gente que quiere más transparencia mira ahí está justo una persona criticando la designación de Carolina Toad es por la designación de Carolina Toad claro por una una investigación que hay de unas platas en la municipalidad de Santiago tema con Contraloría ¿no? claro ahí está ¿qué es lo que hablamos hoy día? las denuncias que había de Contraloría y además perdón no sé si es denuncia es la investigación que hay de Contraloría y además la situación que hay también y que existió con el tema de SQM esos son los dos temas que decíamos era un flanco que tiene abierto Carolina Toad en caso de asumir el ministerio del interior viene llegando no sé si el auto va a parar no dos autos que parecían de ministros pero finalmente no se detuvieron siguieron de largo ahora un tema muchachos se los consulto a ustedes que me llama la atención y que tiene que ver con el ministerio del interior habitualmente cuando ocurría que tomaba un ministro un determinado ministerio había una correlación de fuerzas después con el subsecretario o la subsecretaria ¿se acuerdan ustedes? en este caso vamos a tener en interior a Carolina Toad PPD y en sus subsecretarías en prevención del delito a un militante del partido comunista y en subdere que es otra de las reparticiones del ministerio del interior a un RD bueno a diferencia de otras veces que ocurría que estaba la correlación completa si entra Cataldo es subsecretario del interior porque el subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara claro entonces ahí es distinto y el subter es lo que tenemos que saber de que partido va a ser si es que sigue Crispio o no no pero si Crispio llega a un ministerio claramente se va a mantener en su cargo bueno lo habíamos dicho ayer ayer esto de que este ministerio de desarrollo social estaba pintado para Jackson ¿no es cierto? y que seguramente el ministro lo iba o sea el presidente iba a ingresar a este ministerio al comité político puede ser que ocurra en los próximos días Francisco ¿le hace sentido todo lo que se está conociendo y ya se está sabiendo con más fuerza o le hace algo ruido a usted? ¿O no le gustó que sacaran a Monsalve de ahí? yo creo que Monsalve está pintado para el ministro del interior y la carolina toda como lo dije hace una hora para hacer tres pero bueno ya ahora lo que me parece sorprendente es ser un subsecretario del interior del partido comunista yo decí porque soy los menos anticomunistas que existe en Chile pero en general el partido comunista es el más reticente a usar la fuerza pública por su historia y en consecuencia colocar a un militante comunista a cargo de la fuerza pública y de la represión legítima me parece increíble pero bueno bueno es reticente usarlo cuando no es gobierno sí porque en los países comunistas vaya que se usa la fuerza pública y la represión hacen hasta desaparecer periodistas digamos sí claro no aquí en Chile yo entiendo que está diciendo en Chile pero no no es una lógica claro pero uno no entiende políticamente la señal porque tal como dice Pancho el partido comunista ha sido el más reticente por ejemplo a declarar estado de emergencia a los estados de excepción a los estados de excepción entonces cuál de verdad que es la apuesta y es súper importante que el ministro el subsecretario del interior logre tener buenas redes y buena buena comunicación con la fuerza armada no más que nada porque eso está con la policía con la policía que es la que está justamente a cargo del ministerio del interior pero por esa misma razón independiente de que las fuerzas armadas no están a cargo directamente porque está bajo el ministerio de defensa igual el subsecretario del interior está en contacto cotidiano porque justamente en la zona sur hay estado de emergencia entonces lo que ha hecho el subsecretario es coordinar un poco también las fuerzas y tener una red cuando es en la pega de su secretario del interior pero además tener una red una coordinación un cordón ¿no es cierto? para poder él tener buena comunicación y buena llegada con gobernadores con alcaldes con parlamentarios de la zona ¿no es cierto? con autoridades locales con las policías con en este caso las fuerzas militares o sea hay ahí que tener un buen chat una buena relación no solamente ¿no es cierto? mandar sino que habilidades blandas que es lo que yo creo que había conseguido Monsalve y por eso su buena evaluación uno entrevistaba a un parlamentario de oposición y hablaba bien de Monsalve en la entrevista cuando se conversaba del tema de la macro zona azul entonces ahí bueno era un punto alto que tenía el gobierno y que al parecer ¿no es cierto? le daría otra responsabilidad en Sexpress y llegaría a Cataldo que es militante del Partido Comunista a este cargo que por supuesto lo primero que salta Pancho la primera lo primero que catilla son estas dudas ¿ah? lo que usted está expresando lo que seguramente está toda la gente pensando en la casa depende mucho si es la Carolina Toá la ministra del Interior tiene el carácter suficiente para alinear a su subsecretario ¿ah? la Carolina Toá no es de carácter de que el subsecretario se la pase a llevar así que en ese sentido tengo confianza sí pero acá son pero más que lo que pasa que la gracia del poder es que tengan cierta autonomía entonces que el subsecretario del Interior la verdad que tenga todas las redes todas las cualidades toda la la muñeca política y la credibilidad con quienes son su contraparte independiente de que un ministro o ministra del Interior lo tenga súper súper cortito pero es que aquí también es importante que la distribución del poder se haga en personas que efectivamente tienen poder y pueden ejercerlo sí claro pero mira vamos a separar a Cataldo del partido pero va a ser mira acuérdense si esto es así la crítica va a ser este punto es que eso es lo que salta pero lo primero que salta es lo que usted dice bueno apenas lo lo vimos pensamos lo mismo todo pero bueno vamos a esperar que esto se confirme estamos a minutos de que ocurra este cambio de gabinete ahí ya están las banderas vimos recién a gente probando sonido vimos una persona casi del mismo porte el presidente probando sonido en dos áreas y podemos ver que ya está todo instalado estas son imágenes en directo de una cámara que está postada en el patio de los cañones donde se realizará este cambio de gabinete ahí están las sillas la famosa alfombra negra sobre estas plataformas que vimos en instalar con los cañones laterales ahí está no es primera vez que se hace un cambio de gabinete en este patio recordemos que antes se usaba un salón interno pero por pandemia por los aforos se ha hecho últimamente al aire libre que es lo que va a ocurrir hoy día estamos esperando que los ministros que fueron citados a las once y cuartos deberían estar todos los ministros del gabinete Gabriel Boric en el Salón O'Higgins en el Salón O'Higgins deberían estar no es cierto atentos y expectantes a este cambio de gabinete mire llevamos interior Secpress uno dos salud energía tres cuatro cultura cultura perdón ciencia ciencia cinco bueno Janet Vega desarrollo social seis y energía creo que no lo nombra siete oh llegamos a los siete que yo dije no dijiste diez energía claudio web entre siete y diez entre siete y diez a ver vamos poniéndole nombre no le discuta al vocero permanente oiga vocero vamos poniéndole nombre al parecer llegaría al interior Carolina Toa llegaría a Sexpress llegaría a Monsalve llegaría a energía Pardó llegaría Pardó llegaría a ciencia por lo que se dice Marcelo Lagos llegaría a salud Jimena Aguilera ¿no es cierto? Aguilera llegaría a desarrollo social Jackson bueno tenemos una información del último minuto vamos a ver acá Monse tenemos una a ver este es un documento que ha surgido desde la presidencia desde la presidencia de la república dice que nombra el presidente a nuevo subsecretario del interior la dirección de prensa de la presidencia comunica que su excelencia el presidente de la república Gabriel Boric Font ha aceptado la renuncia de Manuel Monsalve Benavides al cargo de subsecretario del interior y ha nombrado en su reemplazo a Nicolás Cataldo Astorga Cataldo es profesor de historia y ciencias sociales de la universidad de Valparaíso fue dirigente estudiantil integrándose a la federación de estudiantes de la universidad de Valparaíso es militante del partido comunista desde 1998 se ha especializado en el diseño de políticas públicas y tramitación legislativa desempeñándose en la administración pública tanto a nivel central como local yo sé por qué yo sé por qué se ocurre esto Monse por qué ocurre esto minutos antes porque el jefe de ceremonia el que lleva los cambios de gabinetes es el subsecretario del interior por eso Monsalve llegó antes a su cargo fue uno de los primeros que llegó a la instalación del gobierno Gabriel ¿quién hace formalmente estos cambios de gabinete como el director de ceremonias quien es el que hace el protocolo es el subsecretario del interior por lo tanto como hemos sabido que llega a la CECPRESS Monsalve y llega a Cataldo a la subsecretaria interior se anuncia antes porque seguramente será Cataldo porque Monsalve va a tomar un ministerio será Cataldo el que sea el jefe de ceremonia el protocolo así lo estima Pancho Vidal no sé si estoy en lo cierto me estoy mandando un guatazo del porte de un buque gigante no muy bien muchas gracias muchas gracias gracias para la historia pues muchachos el primer funcionario designado de la democracia Belisario Velasco lo nombró Pinochet un día antes del cambio de mando precisamente porque el subsecretario del interior es el que está a cargo de la lectura de los decretos que nombran los ministros el primer subsecretario de este gobierno lo nombró Piñera precisamente a Monsalve un día antes y lo que acaba de pasar te da la razón se nombra a Cataldo porque Cataldo va a ser el maestro de ceremonia va a ser el que va a leer los decretos de renuncia y nombramiento de los nuevos ministros ese es el procedimiento ¿no? el ministro renuncia o el presidente les pide la renuncia o todos previo a un cambio de gabinete ponen sus cargos a disposición ¿cómo es el protocolo en ese sentido? lo que normalmente se hace es que el presidente un segundito pancho un segundito que Luchito nos está llamando Lucho adelante y el mérito es totalmente de ella si yo solamente soy el papá recién vamos al aire acabamos de conectar si es que nos puede contar contento preocupado me dijo recién ¿cómo está? la verdad es que estoy contento una mezcla de cosas orgulloso porque el mérito es totalmente de ella me gusta pero me asusta como dice la canción como dice Gilda claro porque la verdad es que el ministerio de salud es un ministerio súper complicado y va a tener una tarea bien difícil y esto es como los monitos porfiados de las ferias que lo ponen ahí para que uno le tire pelotitas y va a recibir pelotazos de todos lados y eso es lo que me preocupa pero indudablemente el mérito es de ella oye pero ¿cuándo se enteró Pablo pero cuando usted se enteró hoy día supo de ayer que había compartido yo estaba transmitiendo en la radio todavía tengo que estar ahí y de repente veo en la pantalla el nombre de mi hija se enteró por la prensa me enteré por la prensa no tenía idea y fue una sorpresa muy grande ¿qué le pasó cuando se enteró por la prensa? no porque además venía llegando tuve que hacer un viaje de fin de semana así que no había tenido tiempo de conversar pero no un orgullo muy grande le mandó usted algún mensaje pero mira lo que pasa es que me siento como que estoy robándole la sí ¿puedo? ah ya gracias le estoy robando el protagonismo a ella si yo no tengo nada que ver no pero si es para saber me llamaron que viniera para que estuviera con ella y por supuesto con mucho gusto bueno gracias ¿pudo hablar con ella? Pablo ¿qué sensación ha podido hablar con Jimena Pablo? ah ya perdón pero ya ya la van a mencionar no nada todavía ok ya ahí estaba muchachos alcanzamos a conversar rápidamente con Pablito Aguilera alguien lo disfrutaba como Gilda le asusta pero le gusta sí y no le quiere robar el protagonismo a la hija se enteró viendo seguramente nuestro matinal la foto ahí Monse diciendo precisamente que era la hija de Pablito Aguilera bueno y orgulloso como papá y dándole el mérito a su hija totalmente dándole el mérito a su hija de la llegada precisamente oye tengo una noticia que a lo mejor Marcelo Lagos con su pañuelo tengo una información que a lo mejor Marcelo Lagos se cayó en el último minuto terremoto informativo lo dejo ahí oye pero a propósito de cosas simbólicas por el concentra si Carola Toa si Carola Toa asume como el ministro al interior en los próximos minutos hace 50 años era del ministro al interior su padre que bonito interesante que bonito que historia trágica también la del padre Carola Toa preso en Isla Dawson lo mataron pues preso en Isla Dawson luego muerto aquí si bueno pero mira lo que es la historia lo que es la historia 50 años después oiga Francisco un dato frívolo si Pablito Aguilera impecable es que a mi me encanta este tema 81 años si se mantiene perfecto 81 años pero que impresionante impresionante pero 81 años trabajando y además con todo el estilo que me dicen del pañuelón del pañuelón en el cuello en esa moto que siempre saca fotos tenía una moto gigante era una Harley ¿no? si si tenía yo no lo encontraba a este hombre cuando me invitaban a la radio ADN él andaba en esa moto que por eso me acordé son del mismo conglomerado oye oye Pablito Aguilera Pablito Aguilera abre harto micrófono ojalá no lo llame para reclamar por el ministerio ahora oye va a empezar la transmisión oficial yo creo que Silvia creo que no es Marcelo Lagos no sé si estoy en condiciones pero al parecer Silvia Díaz sería la ministra de ciencias y no Marcelo Lagos Silvia Díaz cercana a Girardi a ver vamos a ver si este terremoto de último minuto un movimiento un movimiento telúrico calma en el ministerio de ciencias vamos a ver que lo que que lo que pasa finalmente va a empezar la transmisión oficial ya está partiendo bueno en horario en horario a las 12 partida la transmisión oficial son las 12 con un minuto ahí estamos viendo Silvia Díaz se confirma aparentemente se confirma ahí está ahí está la nueva ministra de ciencias muy cercana a Girardi recordemos que Girardi ha llevado una cruzada los últimos años cuando desapareció de la primera línea política precisamente su interés se fundó en un 100% en todo lo que tenía que ver con el congreso del futuro y en la ciencia Francisco ¿no? así es no Girardi se viene ajustando mutuo a los nuevos tiempos y no, no yo creo que lo ha hecho bien en el congreso del futuro es un tema interesante bueno ya esto yo tengo algunas diferencias con él en la vida partidaria pero en el congreso del futuro muy bien usted no es del sector Girardi en el PPD y usted es del sector porque Carolina era muy cercana a Girardi en algún momento hoy día es no, Carolina la Carolina es bastante autónoma pero obviamente está más vinculada a lo que fue en su momento el laguismo en el PPD era muy hasta el día de hoy más allá de las diferencias en las últimas semanas ya o sea si tiene algún referencia referencia a la cabana toda en Lagos y Bachelet bueno pero pero es Silvia Díaz finalmente me levanta me refiero es Silvia Díaz finalmente aquí lo anunciamos finalmente lo de Marcelo Lagos fue un simulacro fue un plan Deisi fue un plan Deisi exactamente fue un plan Deisi un simulacro lo que ocurrió con Marcelo Lagos pero y usted conoce a Silvia Díaz Pancho no, para nada ya la acabo de ver en la foto interesante ahí está hablaba precisamente Silvia Díaz hablaba de este congreso no cierto del futuro Silvia Díaz parece que es la organizadora del congreso del futuro ahí está estábamos viendo finalmente bueno hemos logrado ahí mira en lo que estuvimos bien fue hace diez minutos hubiera dicho que se iba Flavio Salazar porque se había despedido de su equipo pero que no estábamos en condiciones de asegurar halago que al parecer pero mira lo que pasa en el último minuto Silvia Díaz es la nueva ministra de ciencia ahí está tengo datos de subsecretario le interesa a Francisco al público no le interesa subsecretario a ver interior Cataldo subsecretario de defensa Gaspar PS subsecretario de educación muy amigo mío Gaspar y no lo llamó muy amigo mío además ojo ya fue con Bachelet subsecretario de defensa así es no confundirlo con Gaspar Rivas que es sheriff pero no va a estar en defensa no 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 estuvo a punto Rivas estuvo a punto de ser nominado en interior ahí está pero este subsecretario de defensa apellido Gaspar subsecretario de educación canales del PC subsecretaria de la niñez Yolanda Pizarro PPD del PPD subsecretaria de salud donde hubo cambio de ministro donde hay cambio de ministra en este caso Bernardo Martorell del PPD también Bernardo Martorell está yendo bien al PPD en este gabinete y subsecretario de patrimonio Carolina Pérez de RD hasta ahí es lo que el call center me está informando Francisco que la escucha no tengo nada en contra de su partido pero si esto es así el PPD le está yendo increíble está sobre representado sobre representado porque electoralmente usted lo reconoció aquí el PPD ha tenido mal desempeño ha tenido poca representación en el último en el último parlamento incluso en la convención que que habrá pasado acá que habrá pasado acá que el PPD le está yendo también en este cambio de gabinete vamos con Antonio Ruiz en la moneda vamos disculpe Pancho vamos con Antonio Ruiz que está en la moneda al interior como están silla desde el patio de los cañones ya estamos próximos al inicio de esta ceremonia como ven ustedes todo listo con las sillas dispuestas a esta hora el presidente Gabriel Boric con sus más cercanos colaboradores que se va a redefinir todo su equipo lo van a confirmar en un ratito más reunidos en el salón o'higgins y próximos a salir ya al patio de los cañones como bien apuntaban ustedes Nicolás Cataldo quien ya es oficialmente el nuevo subsecretario del interior va a ser quien lea los respectivos nombramientos para que luego uno a uno los nuevos ministros o ministras se acerquen al presidente Gabriel Boric para firmar el decreto si los escucho bien Antonio le tengo un dato a la antigua me pegué un reportero ¿por qué? porque vimos que Arucho Galdes lo interrumpió a alguien y con la moza estuvimos hablando aquí de esta situación que tiene Carolina Toa en Contraloría ¿no es cierto? que es un juicio de cuentas en Contraloría a Carolina Toa que era una situación que estaba dando vueltas que vamos a hacer el ministro del interior todo todo y me pegué un reporteo a la antigua y por transparencia le pregunté a Contraloría le pregunté a Contraloría y ya no es Contralorito ¿y puedes creer que me contestaron? muy bien mira lo que es la día espero que no sea una pitanza al call center dice señor Rodríguez porque es muy formal Contraloría señor Rodríguez debe dos estacionamientos en que tenga la señora Toa un juicio de cuentas no le inhabilita para ejercer cargos públicos en la toma de razón del decreto de nombramiento la Contraloría hace el control de legalidad y si cumple con los requisitos para ejercer el cargo nada más pero el juicio está en proceso entonces claro pero este juicio no le inhabilita para que era lo que se especulaba se decía puede ser ministra tiene este juicio yo creo que más allá que la inhabilitara mi duda es si esto trae problemas políticos también si es que porque todos sabemos que los ministros deben ser lo más intachables posible y fuera de todo conflicto para desempeñar tranquilamente el cargo entonces ¿cuánto pesa en una decisión política del presidente Boric si es que este problema de este juicio de cuentas puede entorpecer la labor de la ministra eventual del interior en el futuro pero yo reporté en lo administrativo en lo administrativo por lo que contesta Contraloría está en condiciones de de ejecutar un cargo público este juicio de cuentas no le inhabilitaría a Francisco a ver si toma el guante lo que dice pero aprovechemos de informar bien ciudadano el juicio de cuentas que dice juicio no es un juicio penal ni civil es un juicio administrativo y normalmente tiene que ver con situaciones en la gestión en este caso del municipio que recursos para determinada cosa se destinaron a otra pero no es ni fraude al fisco ni malversación de fondo es un juicio de cuentas de carácter administrativo administrativo no es un juicio penal no está en el ministerio público está en la controlaría general de la república pero igual usted que opina de un nombramiento más allá de que no hay incompatibilidad administrativa es complejo puede tener algún ripio político este juicio en proceso la van a criticar por eso no te queda para la menor duda no mira tenemos la información de la tercera tenemos una información de la tercera vamos a ponerla aquí en el wall si la composición queda así el socialismo democrático hizo sentir su fuerza Francisco mira acá hay algunos datos que trae la tercera sobre Nicolás Cataldo eventual subsecretario de él más bien ya porque se lo confirmó a presidencia no es eventual subsecretario del interior a ver le hicieron un rastreo en la tercera la cuenta en twitter escribió en el 2011 y también en el 2021 una serie de mensajes en twitter alusivos a la manera de actuar de carabineros en las manifestaciones sociales será con esta institución con la que mantendrá una estrecha relación la primera sería el domingo para un aniversario del 11 de septiembre se esperan protestas el que será vamos a ir directo entonces a los twitter que destaca la tercera en este reporteo en redes sociales este es el 1 de septiembre del 2011 carabineros torturadores como los peores tiempos de la dictadura esto no estamos ni siquiera en el momento del estallido social ¿no? y vamos al siguiente twitter que sigue siendo el 2011 en las marchas carabineros infiltrados en el senado fachos designados uff Chile nueva constitución ahora renuncia Hinspeter esto es el 2011 bueno siempre empiezan a salir este historial de twitter que es lo primero que la prensa registra aquí tenemos estos twitter de Nicolás Cataldo el nuevo subsecretario del interior Francisco bueno pues habíamos comentado ¿no? yo no sabía estos twitter pero era resumible bueno bueno ahí está cada uno asume sus responsabilidades bueno tiene que haber hablado con él me imagino que que Cataldo lo primero que tiene que haberle dicho a la gente que recluta oye me mandé estos twitter ¿no? porque o no yo creo que sí es lo es lo es lo primero que uno tiene que hacer me imagino no he notado nunca en ese en ese caso hoy día me ilusioné porque tuve un par de llamados ha cambiado juro ha cambiado en la época mía hace 15 años atrás 12 no había twitter lo primero que se veía era era el ¿cómo se llaman? las cuentas impagas la Dicom ¿cómo se llama? Dicom 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 ¿te acuerdas que Ignacio Ignacio Walker tuvo un tema con cancillería en algún minuto? no una declaración en twitter no lo que pasa es que Ignacio Walker dos semanas antes o tres semanas antes de ser nombrado canciller por el presidente Lago se había mandado un artículo en una columna no sé en qué diario sacándole la creta al peronismo de la Argentina que gobernaba entonces los argentinos dijeron pero che que vaya con este hombre pero se movió bien Wampo y salió bien de eso pero eso fue lo que pasa es que también había una cuando asumes un cargo te sacan toda la historia el que no duró nada fue el ministro de cultura de Piñera te acuerdas periodista escritor periodista y escritor precisamente por el ¿cómo es el nombre? ¿cómo se llama? es que ya estamos mucho nombre en la cabeza es el ministro que duró 24 horas y escribió un libro de su pasada por el ministerio de cultura yo lo leí también ¿cómo se llamaba esa ministra rubiesita de Bachelet? Mauricio Rojas que había hecho un par de libros de conversaciones con Piñera y se comentaba que escribía algunos discursos ¿se acuerda? y llegó al ministerio de cultura y no duró nada por estos dichos también por estas palabras que ha hecho bueno Macarena Santelicio sostuvo ni más ni menos que el museo de la memoria en Chile era una mentira calculen bueno ay 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 que personaje Dios mío bueno pero ahí se fue rápidamente todo Macarena Santelicio también tuvo algunos problemas en su momento también duró poquito sí vamos a ir con Antonio está en la moneda Antonio sí ya con algunos minutos de retraso la ceremonia aquí en el patio de los cañones toda la prensa muy expectante que se abran ahí las puertas que dan hacia el salón O'Higgins también hacia la zona ahí donde se encuentra el ministerio de las exprés para ver ya la salida de el presidente de la república Gabriel Boric y su renovado elenco de ministros que va a asumir a cinco meses y veinticinco días de llegar al poder con este principal cambio de gabinete que ya se venía gestando en las últimas semanas y que el presidente Gabriel Boric también reforzó en este mensaje al país el domingo por la noche vamos a estar muy atentos a cada uno de los nombramientos y por supuesto a las reacciones aquí en la sede de gobierno Antonio Francisco Lucho nos vamos a un corte pero volvemos para volver con la ceremonia reporteando estamos les contando todo 12.22 minutos estamos con imágenes del palacio de la moneda cuando faltan pocos minutos para que se inicie este cambio de gabinete recordemos que se dijo que era 12.30 12.30 entonces no es que haya atraso aún pero ya llegan los primeros asistentes y en la primera fila vemos a Pablo Aguilera Pablo Aguilera quien es el padre de la que será nombrada ministra de salud Jimena Aguilera es uno de los familiares reconocibles que pudo entrevistar Lucho Galde a la entrada del palacio de la moneda y que confirma él con esto que su hija es nombrada entonces ministra de salud una destacadísima científica dedicada a el tema de la epidemiología y que también tuvo un rol muy activo en el comité de expertos asesores del COVID de hecho fue ella la presidenta de esta comisión asesora así que es parte ya de lo que se va conociendo y es parte ya de lo listas y dispuestas que están las cosas y en la moneda para comenzar este podríamos decir ceremonial cambio de gabinete donde se ha hecho toda una apuesta en escena para darle una relevancia política bien importante para dar o marcar podríamos decir ante la opinión pública un giro en el gobierno del presidente Boric si no se habría hecho un cambio de gabinete podríamos decir menos vistoso pero se ha optado por dar una señal política súper clara a través de toda esta ceremonia que se está preparando Pancho Vidal mira los nombres son importantes pero aquí en mi opinión después de la derrota del domingo una derrota que no solamente se derrotó la propuesta convencional sino que también una crítica al gobierno es el momento el presidente para hacer el giro que se requiere si me preguntas a mí el principal problema que los chilenos hoy día es la seguridad ciudadana y si el gobierno tiene que enfrentar con la fuerza del derecho la migración ilegal en el norte el narcotráfico la delincuencia y la violencia en la macro zona sur puedes colocar al papa Juan Pablo no Juan Pablo II no al papa Francisco en el interior pero si el gobierno no cambia el diseño del control del orden público si sigue con las vacilaciones no hay caso no hay porque yo creo que parte del voto popular que rechazó la propuesta no tiene que ver con la constitución con la propuesta tiene que ver con la situación de inseguridad del país particularmente en el mundo popular entonces ojalá que el gobierno y el presidente aquilate bien lo que pasó el domingo para mí el domingo un terremoto un terremoto político no solo de la convención que ya tiene méritos para eso sino que también del gobierno y para que quede clarito yo soy me siento partidario de este gobierno voté por este gobierno lo considero mi gobierno pero lo que no me quita es decir las cosas que están mal claro bueno por eso no está hoy día en la moneda está en su casa lo podrían haber llamado lo podrían haber llamado lo que pasa sería ministro usted de nuevo ¿no? no pero lo que pasa es que yo sirvo para algunas cosas pero para cosas claritas entonces no podría ser ministro si se mantienen las vacilaciones en seguridad o sea para que quede claro yo no tendría problema en colocar estado de excepción en los ríos en Arica Tarapacá en estado de excepción sin acotado sino que completamente el territorio sacar la ley la ley de inteligencia la ley interterrorista ahí no me pierdo yo pero no canso no canso con las vacilaciones te fijas que mi gobierno no se creyó por seguridad el estado en el caso con Tulmo que es de manual es de manual ataque a balazo a una casa de madera e incendiando el molino querido Francisco no porque yo nos quedamos con sus palabras porque siendo las 12 con 26 minutos hemos hecho 4 horas y media de transmisión y cuando viene la torta se va para la prensa bueno compañeros se lo entregamos finito bonito ahí se lo entregamos arriba y se lo entregamos con 10 puntos 12 puntos chao nos vemos mañana Pancho nos quedamos con la transmisión oficial entonces gracias por su compañía y viene la transmisión oficial y el departamento de prensa